de 100 millones de pesos, 5 premios Alegría de 50 millones, 20 premios Esperanza de 20 millones y 19 premios Berraquera de 10 millones de pesos, enfocados en que más colombianos se conviertan en ganadores. El nuevo plan de premios pagará el mayor sin importar la serie con 21 millones de pesos, multiplicando la cantidad de felices ganadores. No lo dudes, compra ya la lotería de Boyacá. El otro del edificio California en Tunja, Boyacá, Cuna y Taller de la Libertad Desespera, Hoteles Swin y Prieta en Tunja, López Peda, Tomas y elegantes habitaciones con baño privado, Agua Caliente de 24 horas, Televisión Internacional, Internet, banda ancha, Wi-Fi. Estamos en la calle 19 796 de la ciudad de Tunja. Med ideas y hechos, marquillas y etiquetas, llamando al teléfono 313 896 45. Está saliendo todo al aire. Lotería de Boyacá, este y todos los sábados de pobre lo sacará. Con la lotería de Boyacá, que este y todos los sábados de pobre lo sacará, el sábado juega su lotería de Boyacá. 6 mil millones de pesos al premio mayor lotería de Boyacá. Un sábado de pobre lo sacará. Con el nuevo plan de premios, la lotería de Boyacá le apuesta a que más colombianos puedan ser ganadores. Nuestro nuevo plan de premios jugará con un total de 24 mil millones de pesos. Un premio mayor de 6 mil millones de pesos. Un gran premio fortuna de 100 millones de pesos. Cinco premios alegría de 50 millones. 20 premios esperanza de 20 millones. Y 19 premios berraquera de 10 millones de pesos. Enfocados en que más colombianos se conviertan en ganadores. El nuevo plan de premios pagará el mayor sin importar la serie con 21 millones de pesos. Multiplicando la cantidad de felices ganadores. No lo dudes, compra ya la lotería de Boyacá. Un sábado de pobre lo sacará. Informa Panorama Deportes. No ha hecho la revisión técnico mecánica de su vehículo. En sede a Revistar le ofrecemos para este comienzo de año la mejor tecnología para su revisión de motos. Cuatro tiempos livianos y pesados. Visítenos en nuestras nuevas instalaciones amplias. Cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Sede a Revistar venía a norte de 200 metros adelante del cementerio Jardines de la Asunción en la ciudad de Tunja. Revolución Testil en el barrio Policarpa, la Alquería y en la Ayacucho con Cúcuta en Medellín. Revolución Testil. Revolución Testil, todo en telas en la capital de la República. Di Mayor, 73 años. El balón vuelve a romper y con las emociones dentro de la competencia. Di Mayor, el mundo nos une. Di Mayor, 36 colores en una sola camiseta. Informa Panorama Deporte. Bueno, entonces le decía yo a usted que vamos a hacer recorrido nacional mi estimado Orlando Niampira Malagor y presentamos entonces el Estadio de Medellín para hablar de la derrota de Villacachico y el triunfo de Nacional. La ciudad de Medellín. Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Ciudad de la eterna primavera. Son tus números rosas. Que presentó Nacional para su triunfo 2 a 0 ante Boyacachico. Aquí están en el Pórtico. Mosquera, Olivera, Abanguero. Igualmente a Hernández, a Perlaza, a Rovira, a Andrade. Igual a Barrera, a Escalona, Duque y Alves. El equipo de Boyacachico presentó a Mina, a Muñoz, a Mosquera. Igualmente la presencia del venezolano del Castillo. Arenas, Rengifo, igualmente Ramírez, Flores, Mena, Arco. Igual también a algunos relevos que fueron claves para algo sobreponerse de la dominancia nacional con plazas. Támara, Cruz y Tapia. En el lino Tapia que fue alternativa. La crónica de hoy la presentamos a esta hora con la Lotería de Boyacá y el Gran Bodegón. Esta es la crónica de lo que pasó con el partido de Nacional con Boyacachico. Y está pegadito también el balance de 11 Caldas con el indicado del 3 a 1 que ganó 11 Caldas. Igualmente Junior con Alianza Petrolera. Escuchemos a esta hora con la Lotería de Boyacá. Mi estimado Orlando, Niampira, Malagón. Aún no cuenta con la efectividad suficiente con respecto al volumen de ataque que genera. Esta vez el verde derrotó al colero del torneo Boyacachico. El primero del juego fue un golazo. Pase desde la izquierda a Harlan Barrera. Doble enganche y definición de surda al ángulo para completar dos anotaciones en la liga. El segundo, recuperación en terreno propio. Visión amplia de juego de vanguero para surtir el ataque al rifle Andrade. Gran carrera para colocar la pegada al palo. Pasamos al Metropolitano donde Junior sigue caminando con números perfectos pese a que en su juego aún no convence. Antes de los goles, Borja tuvo la posibilidad desde el punto blanco de la pena máxima y la dilapidó sobre el minuto 40. Pero el mismo Borja insistió ante una alianza que se plantó bien y complicó al tiburón. Un pase de teo generó la primera anotación. Borja aguantó el empujón dentro del área y definió al pie de apoyo al portero que no pudo reaccionar para ajustar tres goles en la liga. En el minuto 78 se fue el fluido eléctrico en el metro. Y cuando se restableció después de 16 minutos, Junior encontró el segundo en el tiempo de adición. Ingresó Carmelo Valencia y en la primera que tuvo la mandó a guardar. Luego de una pelota que perforó la defensa por parte de Pajoy y la definición la rata de grama en medio de la pierna de Serrano. Otro que ganó fue Lonce Caldas que además tiene el goleador del torneo, Lemus. La recupera en la salida del envigado y la cruza a García que tira un centro para la definición del venezolano Carriazo. El empate del Naranca llegó cinco minutos después, luego de una mano en el área de Malanda. Pena máxima al cobro Jelson Guzmán para el uno por uno. El segundo fue de una buena factura para que el resto lo termine de hacer con gran técnica el goleador Lemus. Y a siete minutos del final apareció el lateral Murillo filtrando un fuerte centro para que solo la desviara García y el tercero definitivo. Muy bien, entonces ahí está el balance con la venia de Jairo Ruiz para hablar de los partidos Millonarios 3, Deportivo Pereira 2. Mire, a ver, de Millonarios, para hablar de Millonarios ese triunfo va a decir, además porque marca algo bien interesante, que es el gol de Guarín al minuto 7, al minuto 33 Uribe y al minuto 72 Arango. Floro le hizo al minuto 13 de la segunda parte. Igualmente también hay que decirles que hubo 14 remates de Millonarios, hubo 13 del equipo rival, el equipo del Deportivo Pereira. Hablar también que los remates al arco fueron seis de Millonarios, cinco del equipo del Pereira. Está, en otro cuento, en posesión de balón, 55% tiene Millonarios y el Pereira tiene 45%. 447 pases dio Millonarios, 357 dio el Pereira. Precisión de los pases, 79% tuvo Millonarios, 71% tuvo el equipo del Pereira. Hubo 17 faltas para Millonarios, hubo 13 para el equipo del Pereira. Tres cartones amarillos de Millonarios, tres para el equipo del Pereira. Hubo cartones rojos en el día de hoy para este partido en Bogotá. Igualmente hay que decir posiciones adelantadas, dos para Millonarios, dos para el equipo del Pereira. Tiros de esquina, tres para Millonarios, siete con la parte de lo que ha hecho el Pereira. Tres para Millonarios, dos para el Deportivo Pereira, fecha 5 de El Fútbol de Colombia. Di Mayor, 73 años. El balón vuelve a rodar y les pone las emociones de nuestra competencia. Di Mayor, el fútbol nos une. 36 colores en una sola camiseta. Informa Panorama y Portes con Rafael Ospiza. Los nueve en Tunja, Pisa de todos los sabores, hamburguesa. Espagueti, perro, mazorcada, costilla, cerdo, churrasco, picada, carne estudiantil. Rafael Ospiza, calle 24, número 691. Y calle Quinta, 4A75, Arrio Doña Eva, en Tunja. Domicilio, terreno 313-578-6168. 315-447-21-54. Lotería de Boyacá está ahí todos los sábados, de pobre lo sacará. Un nuevo plan de premios, la Lotería de Boyacá le apuesta a que más colombianos puedan ser ganadores. Nuestro nuevo plan de premios jugará con un total de 24 mil millones de pesos. Un premio mayor de 6 mil millones de pesos. Un gran premio fortuna de 100 millones de pesos. Cinco premios alegría de 50 millones. 20 premios esperanza de 20 millones. Y 19 premios berraquera de 10 millones de pesos. Enfocados en que más colombianos se conviertan en ganadores. El nuevo plan de premios pagará el mayor sin importar la serie, con 21 millones de pesos. Multiplicando la cantidad de felices ganadores. No lo dudes, compra ya la Lotería de Boyacá. Cinco de la tarde, 27 minutos en Colombia. Asadero de Pollo a la Villa del Pollo. Estamos ubicados en la entrada del barrio Villaluz en Tunja. Pollo asado y a la bróster. Picada, platos a la carta. Domicilio llamando al de los teléfonos. 321-421-417-99-00. La mejor atención en Asadero de Pollos. La Villa del Pollo. Y en la entrada Villaluz. Saludos para Henry Navarro. El artista del departamento de Boyacá. Droguería Alfa. Única en la plaza de Bolívar de Tunja. La Victoria. Medicamentos de marca y genéricos son los precios más económicos. Regados para toda ocasión. Victorino Navajas Suizas. Droguería Alfa. La única en la plaza de Bolívar de Tunja apoyando las cosas buenas de nuestro hermoso departamento de Boyacá. El Gran Bodegón. Ventas por mayor letal. Surtimos su negocio. Punto de fábrica. Tenemos vestorio para toda la familia. Lencería para el hogar. Pedidos. Tenemos 321-434-3870. Y estamos en la calle 19-12-11 de la ciudad de Tunja. Informa Panorama Deporte. A ver, Segovia ha trabajado esta semana de manera ardua pese al poco tiempo que tuvo. Luego de su compromiso del jueves anterior en la capital de la República frente a Independiente Santa Fe. Aunque las distancias son cortas. El equipo tan pronto terminó su partido, retornó día terrestre. La ciudad de Tunja se concentró, no se concentró, no miró el balance. Se hizo rápidamente ahí con el grupo. El que no trabajó, el que no se desplazó a la capital de la República, indudablemente trabajó. El jueves y el viernes ya volvieron a prácticas viernes y sábado para tener lista la formación que tendrá. Como le decía, novedades, va a tener novedades en esa once que ya tiene dispuesto. Y para eso, entonces, este es el balance y lo que pretende por ahora. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es esa intención que pretende el técnico ibérico Abel Segovia con sus dirigidos? Aquí el diálogo con el estratega español. En cuanto a juego, en cuanto a la idea que queremos y lo que ha hecho el equipo, pues estoy bastante satisfecho. Llevan un poco tiempo entrenando y pocas sesiones para que el grupo, pues la verdad, va desde mi punto de vista, esté tan adelantado en cuanto a lo que tenemos. Y en cuanto al resultado, pues está claro que creo que tenemos que haber conseguido más puntos de los que tenemos en el casillero. Pero bueno, estamos en construcción, el equipo hace las cosas muy bien, vamos cada vez a más. El grupo está cada vez más consolidado y cada vez más confiado. Y lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, que los resultados van a llegar seguidos. Bueno, pues las sensaciones son las mismas que con Medellín, que con Chicó, que con Santa Fe. Hemos estudiado el rival, sabemos lo que hace bien, lo que hace menos bien. Sabemos que es un gran equipo, por eso va libre. Y las sensaciones son muy buenas. Yo veo a mi equipo muy bien, trabaja muy bien, lo da todo. Tiene una predisposición al trabajo fenomenal. Y a los chicos lo único que les hace falta es que tengamos un buen resultado y a partir de ahí seguir creciendo como se ha mencionado. Pero la verdad es que las sensaciones son muy buenas. Y deseando que llegue el día de mañana a las 6 y 5 de la tarde para poder enfrentar el Cali e intentar ganar. Pues bien, ya le digo que muy buenas sensaciones. Bien expierto que jugamos el jueves y ha habido muy poco tiempo de recuperación. Creo que ahí no se ha actuado bien porque Cali ha tenido 5 días de descanso y nosotros solo vamos a tener 3. Y la verdad es que ahí pues creo que no está bien. Pero el equipo está bien, un poco cansado, pero seguro que mañana van a darlo todo. Y van a hacer las cosas bien para que los 3 puntos se queden en casa y empezar a sumar en casa, que es lo que tenemos. ¿Qué pasa aquí en Cristal Exterior? Abel Segovia. Estación de Servicio Tisquesusa. Lomé con el fabricante mantenimiento de su vehículo. Servicio de parcaero con misiles de la mejor calidad y medida exacta. Estación de Servicio Tisquesusa. Carrera 14, número 12, 55 Sur, en la ciudad de Tunja. Droquería San Pedro. Calidad de experiencia y traición a su servicio. Servicio de misiles y llamando a los teléfonos 743-2486. 743-64-447-43-48-04. Estamos en la avenida Colón 26-95 de la ciudad de Tunja. Vargas, abogados, a problemas legales, soluciones reales. Abogado Héctor José Vargas Espinoza, carrera 11, número 20, 24. Oficina 302, centro comercial Santa Clara, en Tunja. Vargas, abogados, a problemas legales, soluciones reales. Plástico Boyacá, está en la calle 19, número 863, interior 104, centro comercial California, en la ciudad de Tunja. Med, ideas y marca, marquilla y etiquetas de mando al teléfono 313-896-4520. Boyacá, cuna y taller de la libertad de desespera, hotel de suelo imperial en Tunja. Lo espera, con más elegantes habitaciones, con baño privado. Estamos en la calle 19, 796 de la ciudad de Tunja, informa Panorama Deporte. Muy bien, y comenzamos entonces, nos quedamos en Tunja y presentamos con mucho orgullo, el estadio de la independencia de la capital del departamento de Boyacá. De la libertad. Soy boyacense de muy bien, siempre me atrevo a sol. En posicionamiento de Patriota Boyacá, listo para su partido, 6 de la tarde. Carlos Mosquera será el arquero con la camisa número 1. Edgardo Rito tendrá la camisa número 2. Daniel Rodas, la camisa número 5. Oscar Manegas, el número 28. Jonathan Murillo, la camisa número 29. José Dalmit Leudo, el 16. Santiago Orozco, la número 5. Cristian Barrios, camisa 7. Jesús Arrieta, el 25. Felipe Ávila, la número 10. Kevin Ademola, el número 15. Vamos a ver cómo le va Ademola. No lo he visto en sociedad. ¿Qué característica que conoce, mi estimado Ulises, de Ademola? Adelanzamni, Adelanzamni es exactamente el nombre de este muchacho. Kevin es el hombre que viene con alguna propuesta. Es un hombre con alguna rapidez, con alguna potencia en el frente. de ataque. Él no fue tenido en cuenta para el compromiso frente al Medellín. Se lesionó, estuvo dos fechas por fuera. Ya ha tenido de nuevo la posibilidad de volver a la formación. Es inicialista. Él era o hizo pareja de centrales, digamos así, con Arley Bonilla, en ese primer compromiso frente al Deportivo Independiente Medellín. Por ahora, entonces, con relación al elenco que hubo contra Santa Fe, pues son varias, siempre las novedades, entre ellas la presencia de Edgardo Rito como lateral, por zona derecha, vuelve a esa posición original en lugar de Posada, que no lo hará. El caso de Óscar Vanegas y Mateo Rodas se mantiene en Vanegas como capitán de terreno y Mateo Rodas, el otro central, en reemplazo del central que saliera también lesionado en la primera fecha. Recordemos que no pudo hacer parte de este once inicialista. El jugador, ya le voy a decir exactamente, estamos hablando de Mayron Quiñones, salguero central que había sido el hombre, uno de los, de las contrataciones, de las incorporaciones nuevas para el elenco de Asensio. Y en el sector de volantes vuelve a tener la confianza el técnico en Andrés Felipe Ávila como un hombre de ida y vuelta, un hombre que hace las funciones de volante mixto, acompañado de dos hombres que hacen esa labor de instrucción, de marca y de salida, sobre todo el trajo de Santiago Orozco, un hombre que se viene posicionando, pues a estatura, es un hombre con un buen pie, un hombre que siempre trata de abrir los costados. Y la novedad, la que usted mencionaba, la de Kevin, a la de Samny, en la zona atacante junto con Jesús Arrieta, que ojalá tenga hoy más panorámica, más posibilidad, más quietud en el último cuarto de cancha, sobre todo en la definición. Y un Cristian Barrios que será de nuevo hombre importante en la dinámica, en la movilidad que le dé a esa zona atacante, Jairo. Cinco de la tarde, treinta y cinco minutos en Colombia. Lotería de Boyacá está y todos los sábados de pobre lo sacará. Con el nuevo plan de premios, la Lotería, nuestro nuevo plan de premios, jugará con un total de veinticuatro mil millones de pesos. Un premio mayor de seis mil millones de pesos. Un gran premio fortuna de cien millones de pesos. Cinco premios alegría de cincuenta millones. Veinte premios esperanza de veinte millones. Y diecinueve premios berraquera de diez millones de pesos. Enfocados en que más colombianos se conviertan en ganadores. El nuevo plan de premios pagará el mayor sin importar la serie con veintiún millones de pesos, multiplicando la cantidad de felices ganadores. No lo dudes, compra ya la Lotería de Boyacá. Un sábado de pobre sacará. Enfocados en la ciudad de Tunja. Di mayor, setenta y tres años. El balón vuelve a rodar y con él las emociones de nuestras competencias. Di mayor, el fútbol nos une. Di mayor, treinta y seis colores en una sola camiseta. Rafael Ospisa, los nueve en Tunja. Pisa de todos los sabores, hamburguesa, espagueti, perro, mazorcada, costilla, cerdo, churrasco, picada, carne estudiantil. Rafael Ospisa, calle veinticuatro, número seis, noventa y uno, calle quinta, cuatro y setenta y cinco. Barrio Doña Eva, en Tunja, domicilio, llamando a los teléfonos. Tres, trece, cinco, setenta y ocho. Sesenta y uno, sesenta y ocho. Tres, quince, cuatro, cuarenta y siete, veintiuno, cincuenta y cuatro, en la ciudad de Tunja. Vamos con Hotel Casa Real. Bien, bienvenido, don Jairo Monroy, que está a esta hora en la grata sintonía en la noventa y ocho punto tres de FM, Cristal Estéreo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Los invitamos aquí, a su restaurante Casa Real de Tunja. Ofrecemos almuerzo ejecutivo, platos a la carta, comida de mar, salón para recepciones y eventos sociales, parqueadero privado, restaurante Casa Real de Tunja. Tiene para ustedes, el mejor almuerzo ejecutivo de la ciudad, platos a la carta, de la cocina creolla e internacional. Síganme. Usted bienvenido a su restaurante Casa Real de Tunja, aquí, en la calle diecinueve, número trece treinta y uno. Para sus reservaciones, llamenos al teléfono fijo, siete cuarenta y dos, veinte veintinueve. Celulares, tres doce, cinco cero uno, cero cuatro veintinueve. Restaurante Casa Real de Tunja, siga usted. Hablamos ahora del Deportivo Cali, el equipo que en menos de ocho días, de nuevo, juega en el estadio de la independencia. Hace rato no acontecía eso, debido a las circunstancias que se maneja con el calendario. Así se hizo el sorteo, así que va a estar decidido. Y de esta manera, entonces, al Deportivo Cali le tocó venir a jugar en la altura de los dos mil ochocientos sesenta metros que tiene la capital boyacense. Novedades para hablar de hablar en primera frente al Boyacá, Chico. Se mantiene la parte posterior al portero Guillermo Amores, será el inicialista con la blusa número doce. La primera novedad está en el cuarteto de rechazo, en la zona de lateral derecho, con Harold Gómez, en reemplazo de su capitán Juan Camilo Angulo, que saliera resentido en la etapa de complemento. Tendrá la blusa mayor, en este caso Hernán Menos, el uruguayo con el tres, y el colombiano Jorge Arias con el diecisiete. Y más marcando el costado izquierdo, lo hará Darwin Andrade, veintisiete, también se mantiene en esa formación. En la mitad de campo no cambia mucho, veinte Johan Valencia, veinticuatro Carlos Robles, veintiuno Kevin Velasco, el siete John Vázquez, que oficia más como enlace, es un media punta. También las presenta en el sector de volantes, con la no presencia del volante Agustín Palavecino, el argentino que de nuevo está en entrevicio, su continuidad con el Deportivo Cali. En su reemplazo estará entonces con la blusa once, Andrés Arroyo. Y para la zona atacante, vuelve a repetir, Marco Pérez. Esta es la formación del uruguayo Jorge Arias, que tendrá como emergentes para el arco, Humberto Asedero, número uno, treinta para Michael Ramos, veinticinco para Daniel Luna, veintitrés Eduard Caicedo, catorce para Juan Esteban Franco, lusa cinco Andrés Valanta y nueve Ángelo Rodríguez. Informa Panorama Deportes, Asadero de Pollos, la Villa del Pollo. Estamos ubicados en la entrada al barrio Villaluz, en Tunja. Pollo Asado y el Próster, Picada, Platos, Zaracarta, Domicilio, Llamando a los teléfonos, 321-417-99-00. La mejor atención en Asadero de Pollos, la Villa del Pollo. Droguería Alfa Única en la Plaza de Bolívar de Tunja, los medicamentos de marca y genéricos a los precios más económicos. Recalos para toda ocasión, Victorino, Navajas, Suizas. Droguería Alfa Única en la Plaza de Bolívar de Tunja, apoyando las cosas buenas de nuestro hermoso departamento de Boyacá. El Gran Bodegón, ventas por mayor letal, surtimos un negocio punto de fábrica. Tenemos lencería para el hogar, artículos también para el hogar y vestuario para toda la familia. Pedidos en el teléfono, 321-434-3870. El Gran Bodegón está en la calle 19-12-11 de la ciudad de Tunja. Los emergentes del equipo de Patriota Boyacá serán los siguientes. Ahí con la alegría del equipo de Patriota Boyacá, que hoy será local a partir de las 6 de la tarde. Y para eso tenemos que gozarla. Arley Bonilla es un volante, tiene la camisa número 12. Está el arquero Luis Hurtado, es el número 13. Héctor Orlando Solano es volante. Joan Gaviria defensa con la camisa 17. Juan Nicolás López es defensa con la 18. John Stewart es volante con la 19. Michael Ordóñez es volante. Tiene la camisa número 21. El técnico Segovia, el español, pues obviamente ha hecho algunas modificaciones especiales en el equipo de Patriota Boyacá. Los números de Patriota Boyacá. Un incómodo puesto 17, con base en tres partidos. Tiene uno aplazado. Tiene solamente un punto. Ese es lo que por ahora el equipo de Patriota Boyacá, como local, hoy en el gramado del estadio de la Independencia, antes de el Deportivo Cali, tiene ya un antecedente, un triunfo ante el equipo de Boyacá Chico en el estadio de la ciudad de Tunja. Ante Boyacá Chico, es cuarto en este momento. Suma 10 unidades. Le rinde al equipo Azucarero. Está con base en cuatro partidos, 10 puntos. En el cuarto lugar, primero Junior, segundo Atlético Nacional, tercero Millonarios, cuarto Deportivo Cali, quinto Tolima, sexto Javarres de Córdoba que tiene 7 puntos, séptimo La Equidad con 7, 8 está en Medellín, contiene 7 puntos, noveno Santa Fe que tiene 6, décimo el Deportivo Pasto, el de Diego Corredor con 5. En el once, el once Caldas con 4 unidades, en el doce Bucaramanga con 4, en el trece está Águila de Doradas con 4, en el catorce América de Cali con 2, en el quince, Envigado con 2, 16, Deportivo Pereira con 2, 17 les decía, Patrito Villaga con 1, en el dieciocho, Alianza Petrolera que suma un punto, y en el diecinueve, Boyacá Chico con un punto. ¿Por qué no hay 20 equipos? Porque por fuera está el equipo del Cúcuta Deportivo. Estación de Servicio Tisque Susa, Lomé con el lubricante de mantenimiento de su vehículo, Servicio del parque aéreo, combustible de la mejor calidad y medida exacta, Estación de Servicio Tisque Susa, Carra 14, número 2 a 55 Sur, Estación de Servicio Tisque Susa, Apoya el fútbol en el departamento de Boyacá, Droguería San Pedro, calidad de experiencia y traición en su servicio, Servicio de domicilio y llamando a los teléfonos, 7, 43, 24, 86, 7, 43, 64, 44, 7, 43, 48, 04, Estamos en la avenida Colón, 26, 95, Droguería San Pedro, siempre a su servicio. Barcas, abogados, a problemas legales, soluciones reales, Abogado Héctor José Barcas Espinosa, Estamos en la carrera 11, número 20, 24, oficina 302, Centro Comercial California, mejor, Centro Comercial Santa Clara, en Tunja. Barcas, abogados, a problemas legales, soluciones reales, Centro Comercial, sí señor, tranquilo, es que hay una de Plástico Boyacá que es en el Centro Comercial California y Abogados está en el Centro Comercial Santa Clara de la ciudad de Tunja. A propósito del saludo especial para el abogado y Comercial Social Héctor José Barcas Espinosa, que a esta hora está en la sintonía. Nos prometió estar pendientes de la información de Panorama Deportes y todo el grupo deportivo para llevarles la información, todos los relacionados, todos los detalles de este compromiso que ya en Colombia restan 14 minutos para que ruede la ola un poco más, 14 y 5, 19, porque está pactado a las 6 y 5 exactamente, hora de la edición mayor del fútbol colombiano. Informa Panorama Deportes, Plástico Boyacá, Bolsas Plásticas y en Polipropileno, Nueva Línea en Plástico Boyacá, Cajas, Barbollerías y Pastelerías. Estamos en la calle 19-863, interior y 104, Centro Comercial California, en la ciudad de Tunja. En la ciudad de Tunja, Boyacá, Cuna y Taller de Libertad de Desespera, Hoteles Huida Imperial en Tunja en la Ospera. Estamos en la calle 19-7-96, Hoteles Huida Imperial, la suite de los deportistas en Tunja. Med, ideas y marcas, marquillas y etiquetas. Marcando el teléfono 313-8-26-45-20. Med, ideas y marcas. Soluciones inteligentes en publicidad. Med, ideas y marcas. Marquillas y etiquetas. Para la industria de la confección. Publicidad en general. Llámenos. 313-896-45-20. 313-896-45-20. Med, ideas y marcas. Ideas y hechos del mejor. Orientamos la opinión de nuestros oyentes. Hoy se me da la producción de los dos. Hotel Casa Real en la ciudad de Tunja. Real, donde tenemos servicio de restaurante también ahí en la calle 19 de la ciudad de Tunja. Con carrera 13 de Estado. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Los invitamos aquí a su restaurante Casa Real de Tunja. Ofrecemos almuerzo ejecutivo, platos a la carta, comida de mar, salón para recepciones y eventos sociales. Parqueadero privado, restaurante Casa Real de Tunja. Tiene para ustedes el mejor almuerzo ejecutivo de la ciudad. Platos a la carta de la cocina criolla e internacional. Siga, usted bienvenido a su restaurante Casa Real de Tunja. Aquí, en la calle 19, número 1331. Para sus reservaciones, la menos al teléfono fijo. 742-2029. Celulares, 312-501-0429. Y el 313-268-4429. Restaurante Casa Real de Tunja. Siga, usted. Informa Panorama Deportes con la Lotería de Boyacá. Que este y todos los sábados de pobre lo sacará. Lotería de Boyacá juega el sábado seis mil millones de pesos al premio mayor Lotería de Boyacá. Con el nuevo plan de premios, la Lotería de Boyacá le apuesta a que más colombianos puedan ser ganadores. Nuestro nuevo plan de premios jugará con un total de 24 mil millones de pesos. Un premio mayor de 6 mil millones de pesos. Un gran premio Fortuna de 100 millones de pesos. Cinco premios Alegría de 50 millones. 20 premios Esperanza de 20 millones. Y 19 premios Berraquera de 10 millones de pesos. Enfocados en que más colombianos se conviertan en ganadores. El nuevo plan de premios pagará el mayor sin importar la serie con 21 millones de pesos. Multiplicando la cantidad de felices ganadores. No lo dudes. Compra ya la Lotería de Boyacá. Med Ideas y Marcas. Soluciones inteligentes en publicidad. Med Ideas y Marcas. Marquillas y etiquetas para la industria de la confección. Publicidad en general. Llámenos. 313-896-4520. 313-896-4520. Med Ideas y Marcas. Med Ideas y Marcas. Panorama Deportivo. Te divierte con estilo. Panorama Deportivo. Te acompaña y está contigo. Panorama Deportivo. La mejor información. Con la gente que sí sabe del deporte en la nación. Mauricio Neiza, su amigo del deporte. No ha hecho la revisión técnico-mecánica de su vehículo en sede a Revistar. Le ofrecemos para este comienzo de año la mejor tecnología para su revisión de motos. Cuatro tiempos livianos y pesados. Visítenos en nuestras amplias instalaciones. Sin pilas cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Sede a Revistar venía a norte de 200 metros adelante del cementerio Jardines de la Asunción en la ciudad de Tunja. Informa Panorama Deportivo. Dos uruguayos tienen la plantilla inicialista del equipo del Deportivo Cali. El arquero Guillermo de Amores, que es el arquero con la camisa número dos. Igualmente el defensor Hernán Menosa y el técnico titular Rafael Darías, que serían tres hombres en la casa a su pareda del Deportivo Cali. Cree mucho en el trabajo de los uruguayos. Entonces, los emergentes del equipo del Deportivo Cali. Humberto Acevedo es arquero con la número uno. Los emergentes, el banco del equipo visitante hoy. Andrés Balanta, volante, con la camisa número cinco. Ángelo Rodríguez, es de San Andrés Islas, es delantero. Buen promedio de gol. Eduard Calcedo, defensa. Daniel Luna, volante. Michael Ramos, delantero, tiene el número treinta. Es el banco que presenta el técnico Alfredo Arias para el partido de las seis de la tarde. Cinco minutos. Lo presenté a esta hora con el Gran Bodegón. Estrené Sábana, Cobija, en el año 2021, en el Gran Bodegón. Es correcto, señor. Ahí encuentra usted la ensería para el hogar. Sábanas cubre el lecho de todo para el hogar. Ahí en la calle diecinueve doce once de la ciudad de Tunja, el Gran Bodegón. Punto de fábrica. Rafael Ospisa, los nueve en Tunja, pizza de todos los sabores, hamburguesa, espagueti, perro, mazurcada, costilla, de cerdo, churrasco, picada, carne estudiantil. Rafael Ospisa, calle veinticuatro, número treinta y once de ocho, en la ciudad. ¡Papad, patrío, patrío, patrío! cinco veinte tres trece ocho noventa y seis cuarenta y cinco veinte y ver si marcas la estadística de los goleadores de el fútbol de Colombia está así David Fernando del Once Caldas que es el hombre de mayor promedio de gol David Fernando Lemos jugador colombiano de buen trabajo en el Once Caldas le era por ahora la tabla de los anotadores de el fútbol de Colombia le sigue Jefferson Duque del Atlético Nacional suma tres goles igual hay que decir que Miguel Borja el de Junior tiene tres goles Agustín Palavecino hoy lo tendremos en el estadio no está confirmado en la inicialista ni tampoco en la suplencia Palavecino por ahora este lugar Palavecino no viene no viene está en negocio está en negocio ese negocio se va a cristalizar porque hace ocho días vimos que que se dañaba el negocio el va para Argentina creo a su origen de país y parece que ya por ahora lo han parado y no va a ser de la concentración para los cultos de los partidos siempre se finiquite el negocio con este jugador que está listo para el River Play según lo que dicen aquí los detalles de lo que tiene que ver con el equipo del Deportivo Cali igual hay que decir que por los lados de Patiota Guayacá el tema que no queremos abordarlo pero que es la gran en realidad el tema del descenso la estadística no dice algo diferente a eso y por lo tanto estamos atentos igualmente estamos expectantes de cuando ya hagan las tomas de de Winesport frente a lo que es la señal para mirar a ver cómo está la gramilla si ha mejorado si la han peluqueado si la han cuidado si la han echado aunque sea pinturita para que sea bonita en la televisión porque la verdad que en los dos últimos partidos la verdad que hemos recibido críticas por lado y lado me llamaron de Cali me llamaron de Bucaramanga que que pasaba con esa gramilla que que era digamos que la mejor en hace unos diez años ocho años y hoy está calificada como una de las peores del país hoy una buena noticia Héctor dígamela una buena noticia resulta que los empleados que tenían para arreglar para ese trabajo de cuidar el estadio de independencia la gramilla a raíz de todas esas críticas y todo eso fueron despedidas pero que volvió nuevamente el señor Robles a cuidar la cancha del estadio en la independencia de tú eso está muy bien buena noticia así que es una buena noticia ahora hay que darle ese compás de espera detrás de la crítica viene la solución que viene porque la verdad no solamente nosotros aquí como medio de panorama de deportes ni cristales que no lo estamos haciendo en la reflexión sino que es que la verdad que los administrativos tienen para eso para que anden pendiente de las cosas ya el gerente Fabio Parra Pinto y el señor Béter que es el administrativo del segundo al mando y deporte voy acá deben agarrar pilas de las circunstancias porque no es el hecho de que no esté yendo público al estadio la independencia no quiere decir que lo descuiden ahí está el tema de baños el tema de agua el tema de la parte eléctrica es otra situación pendiente inclusive en Barranquilla pasó algo en el partido juniors se fue la luz entonces aquí toca prever esa circunstancia y hoy no puede hoy puede ser un reto si uno no puede ser un reto porque el partido les toca aprender las luminarias así no haya público para que se desarrolle de manera normal el partido de Partido Boyacá ante el Deportivo Cali 5 de la tarde en 56 minutos 9 minutos para que ruese el valor en el estadio en la independencia en la ciudad de Tunja para este partido Patriota Boyacá frente al Deportivo Cali con droguería alfaúnica en la plaza de Oriol de Tunja los mejores medicamentos de marca y genéricos a los precios más económicos recados estudiando respuestas buenas de nuestro hermoso departamento de Boyacá el gran bodegón ventas por mayoría de tal surtimos un negocio tenemos lencería para de todo el hogar y vestuario para toda la familia en el gran bodegón pedidos al teléfono 321 434 38 70 estamos en la calle 19 número 12 11 de la ciudad de Tunja estación de servicios de su vehículo estamos en la carrera 14 número 2 a 55 sur en la ciudad de Tunja bueno el partido sin lugar de dudas para Patriotas es cuesta arriba toda vez que la el historial el pasado de enfrentamientos con el equipo azucarero no es el que más le favorezca en esta ocasión se tiene que romper una serie de rachas de circunstancias adversas que debe sortear el técnico del segundo y sobre todo cuando de pronto da imagen de buen trato a la pelota de tener disponibilidad de tener ya algo elaborado sin embargo todavía son circunstancias que debe de sortear que debe de ir construyendo de ir haciendo con el paso de los de la fecha y esto es el conviviente máximo no tanto para el elenco de Patriotas como para Boyacá Chico el tiempo es algo que está pasando de manera rauda no se ve que haya por ahora tranquilidad en ese aspecto de un lado un equipo aderezado que está asumido en el fondo del descenso con un rival tampoco o un equipo que está ahí tratando de escapar de esa misma circunstancia hablamos del Deportivo Pereira que hoy a propósito pues perdió frente al elenco de los millonarios en la capital de la república y eso favorece un poco también esa circunstancia adversa que afronta el elenco que dirige Mario García eso es lo que tiene que ver con Boyacá Chico que hoy o anoche mejor acumuló un total de 20 partidos consecutivos sin ganar como visitante en la primera es una marca de 18 derrotas 19 se 18 derrotas dos empates está nada más ha concedido este elenco bollacense así mismo su mayor rocha recordemos fue en octubre de 2016 con 34 partidos es decir que todavía está lejos de esa marca y ojalá que no se tenga como referencia la misma para batirla no sino que se siga diseñando estructurando un equipo que sea de verdad el que dé la de otra imagen otra idea acertiva de que debe ser importante para las aspiraciones de mantener la categoría y de no volver a caer por tercera vez a la categoría de la primera vez hay rojo y señor todo listo para que inicie el partido en el estadio de la independencia de la ciudad de Tunja ya salen los dos equipos al terreno de juego vamos a los sectos protocolarios en el estadio de la independencia suerte para Patriota Boyacá frente al Deportivo Cali esta tarde entonces ya vamos con los sectos protocolarios himno nacional de la república de colombia y 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 la contienda de un diego ruiz va a ordenar que el compromiso en el estadio la independencia de tunja arranque señores bendito dios se mueve la redonda el compromiso en el estadio la independencia de tunja viene manejando el deportivo cali jorge arias es que venía quitando la plata nombre que se opone primero en el equipo de patriotas voy acá un hombre que quita era el cartón rito bueno que se va se pierde a la banda a la raya lateral se juega en los primeros escutitos bien manejante la plata bien desde el fondo roulez el que quita la plata amigos oyentes mete el balón profundizó tocó para johan valencia en el equipo el del deportivo cali un hombre que le venía quitando por allá por allá por allá por allá por esa zona el que aparece el jugador murillo el que viene quitando la plata el balón que va el balón que viene se juegan los primeros secunditos en el estadio la independencia de tunja ataca el deportivo cali bien por aquí metiendo robles que a la plata un hombre que la quitaba en el equipo el boyacá chico se va a ir al rincón primer tiro de esquina tiro de esquina para el equipo deportivo cali el primero el partido el peleo que levanta el visitante el deportivo cali con hoteles imperial la ciudad de deportistas en tunja señores vamos a ver el equipo el deportivo cali detrás del balón el jugador con la número 21 kevin kevin velasco prefiere dejar si kevin velasco ya cobró para un cruzado y tu nombre que le venía quitando rebote lo que en el deportivo cali uy papá desde afuera probaron y de nuevo el balón que la gana el deportivo cali pero primero desde afuera conectaba el jugador marco pérez y se salvó aquí se mete en el fondo se levanta la bandera primer minuto primera llegada clarita el deportivo cali héctor becker garcía ulises ortega el arquero salva aquí en el equipo de patrón vallacá carlos mosquera la cabeza número uno del equipo rojo un balón desde afuera el rebote muy pasiva la defensa del equipo de patrón vallacá para tomar esa esa misión del eudo y lo vivo también de orojo que son los hombres reboteros que tienen que estar atentos ahí cuando se sobrepone después del tiro de esquina rebote impacta balón y el arquero mosquera se hace ver para evitar el primero para el equipo de el deportivo cali ulises que se invalía la acción había afuera de lugar por completo la acción desde un comienzo del mismo remate pero campanadas de alerta para el elenco local de parte del deportivo cali muy confundido muy confundido muy confundido patriotas tocando la red donde viene el equipo el deportivo cali se juegan los primeros minuticos un hombre que va al piso tocaron al jugador del deportivo local y el número 11 andrés arroyo falta 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 que no puede comprar la lotería de boyacá que un sábado de pobre lo sacará el que llegaba por allí el que cometía la falta santiaguito orozco ya cobró el equipo el deportivo cali zona defensiva el que sale contra el balón viene por aquí mateito rodas el que mete el balón descarga hacia la diagonal tocando para santiaguito orozco balón que se pierde sobre la tribuna oriental en el estadio la independencia de tunca va a mover ese carol gómez el que tiene el art de todo nombre que la venía quitando primero el equipo de patriotas llegaba por allí en sus arrietas el que quitaba la plata primero se ponía el número 3 en el equipo del deportivo cali hernán menos es partido que está cero por cero mi estimado jairo con droguería san pedro calidad de prensa traición al servicio servicio a misiles 7 43 24 86 estamos en la línea colón droguería san pedro siempre a su servicio marcas abogados a problemas legales soluciones reales abogado de trofos de barcas destinosa carga 11 número 20 24 oficina 302 centro comercial santa clara tumba barcas abogados a problemas reales soluciones reales informa panorama deportes amigos oyentes para los que se pierde a la banda tribuna tribuna oriental general en el estadio la independencia de tunca va a mover jonathan murillo el que tiene la redonda secando de una nombre que la viene buscando bien primero la pista la tiene la controla jugadora arrieta venía metiendo el balón la quita el hombre del deportivo cali se juegan los primeros segunditos cuatro minutos se va a mover el redonda sobre la tribuna oriental general en el estadio en la independencia de tunca viene metiendo por aquí murillo mete saque largo un hombre que la quita en el deportivo cali ahora y falta cuando tocaban a este plago el número 15 del equipo de patriotas boyacán falta falta que no puede comprar la lotería de boyacá que un sábado de pobre lo sacará corresponde al equipo de la tierrita señoras y señores amigos oyentes se juega el minuto 5 ya cinco minutos en la primera parte amigos oyentes va a cobrar el equipo de la tierrita que le va a pegar por ahí el capitán el jugador que acomoda santiaguito orozco y también veo a el pelado el número 7 a cristian barrio marquina pegar cristian barrio pierna izquierda ya metió al corazón del área un hombre que la quita en el cali para lo que va al rincón tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina para patriotas el segundo del partido el primero para el local patriota boyacá con hoteles imperial la ciudad de moda de los deportistas en tu amigo siguiente va a cobrar el jugador santiago orozco el que acomoda la redonda le explica la petición útil se juega en el estadio la independencia de tunja partido que está exactamente cero por cero surre con el oriental general ya se cobró rapidito a ratificio nombre que la venía quitando en el equipo el deportivo cali y esto está exactamente señores cero por cero y yo le voy a marcar el tiempo porque es tiempo de visitar revolución de escrito en telas en el barrio policarpa y la alquería ahora en medellín hay que escucho con cúcuta tiempo de juego recorrido colombia minuto 66 minutos 6 minutos y minutos 6 minutos 6 minutos se juegan señoras señores y la primera parte y el marcador rafa de los pizza pizza en todos los sabores ahí en tunja en rafa de los pizza el marcador está exactamente en cero por cero tiro para el deportivo cali cero para el equipo de patriotas y todos los comentarios del partido todos los comentarios del partido claro que sí ideas y hechos las noticias al instante héctor ulises ortega el partido en ese momento lo tiene mucho más claro el deportivo cali y mucho más incisivo la misma figura que vimos con patrota boyacá en el día de hoy lo está desarrollando patrota boyacá pero en defensa muy dormido el equipo local un equipo del deportivo cali con la propuesta de john bass que es el número 7 que por el lado derecho es todo un problema un pasador neto para buscar siempre la sorpresa de marco pérez y obviamente la pasividad que es parte de la complicidad defensiva que tiene por ahora el equipo local patrota boyacá en efecto un equipo enredado sin ideas en el sector de volantes no aparece por ahora la labor creativa encomendada esta tarde al jugador jesús arrieta el hombre que tiene que ir de entrada y salida o el mismo ante el fin y queda del volante mixto sin embargo el cali es el de mejor propuesta ofensiva cada vez que ataca la pelota siempre lleva a riesgo sobre el arco local jairo informa panarona deportes alzar el pollo a la villa del pollo estamos ubicados en la entrada del barrio villaluz en tunja hoy alzado ya la próstera picadas y platos a la carta domicilio llamando al terreno 321 417 99 00 la mejor atención en la villa del pollo en la ciudad de tunja perfecto señores un hombre que va al piso tocaron al hombre el deportivo cali el árbitro lo dio yo lo vi falta 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 que no puede comprar la lotería de boyacá que un sábado de puro lo sacará tocaba toca por aquí a john vásquez del piso ya se cobró rapidito hernández no es el que toca abrazar requiero guillermo de amor es el que va a mover el control vía al fábrica en la plaza olívar de tunja con todos los medicamentos más económicos de la ciudad para no se va se pierde a la banda raya lateral movimiento de costado tribuna oriental el balón que va a mover el equipo el deportivo cali viene por allí carito el gómez el que mete el balón toca para menos es hernánez el que sale contra el valor primer recuarto de cancha viene metiendo la plata y te lo tocó un hombre que la mata en el pecho a marcos pérez que sí que no que no que sí que es que no descargó bien metiendo para quien caro gómez el que mete la red anda bien retrocede la marca toca para robles hace el cambio de derecha izquierda un hombre que le viene buscando por aquí quién es velasco se va a meter se frena conectó un hombre que la quita bendito dios en zona defensiva en el equipo de patriotas y cuando el cali ataca da la gente sentada yo los de en Gracias. 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 la manda a guardar señores con pierna izquierda se metió en el fondo y cantamos el primero uno tiene el deportivo cali se lo tiene patriotas minuto 14 comenta héctor maker garcía comenta ulises ortega con el gran bodegón la asistencia por el costado izquierdo de jorge enrique arias camisa 17 al minuto 13 progresa el fútbol ofensivo del deportivo cali va al fondo pierna izquierda borde interno pase al corazón del área al punto penalti se equivoquen los dos agueros centrales del equipo de patrón boyacán no va ni vanegas ni va rodas se equivoquen hay una confusión defensiva y les anticipa es que ese es el fútbol ofensivo el mérito a la constancia a la solvencia definición john vásquez el minuto número 13 hace el 1 a 0 para el deportivo cali el territorio del deportivo cali se hace justicia por lo que estaba mostrando en zona ofensiva de nuevo recala por el costado izquierdo esta vez es dar un andrade tiene posibilidad tiene espacio tiempo suficiente para meter el tiempo temblado la pelota al corazón del área e inconsistencia de los dos profesores pero más allá de los dos profesores que diría que también hay errores de el cardo rito marcador derecho de ese costado que falla en el rechazo enorme grosero errores que comete todo el sistema defensivo de patriotas que le da la primera posibilidad cali para abrir el marcador al minuto 13 de esta primera parte y señores es la palabra grosero grosero juego droguería alfa única en la plaza de oliva de tunja con micro de medicamentos de marca genéricos a los precios más económicos regalos para toda ocasión victorino navaga suiza droguería de la única en la plaza oliva de tunja apoyando las cosas buenas de nuestro hermoso departamento de boyacá el gran bodegón ventas por millera letal sustituyó su negocio estamos en la calle 19 12 11 de la ciudad de tunja el gran bodegón estación de servicio tisques usa lo mejor en lubricante mantenimiento de su vehículo servicio para caer combustibles de la mejor calidad y media exacta estación de servicio tisques usa apoya el fútbol en nuestro departamento narra edgar peña torres el pintor del gol ataca ataca con más que tiene más que él va a buscar el segundo el cali que es una trompa y por la banda izquierda quien mete la pelota viene buscando dar con andara de nuevamente el centro izquierda derecho no porque la venía quitando el cartón rito en el equipo de patriota porque acá la gana andrade andrade con la red donde estamos llegando ya al minuto 16 cruce al balón hacia la diagonal andrés arroyo el que viene metiendo la plata perdiendo la marca la viene recuperando el equipo de el deportivo cali jorge arias el que metía el balón que sí que no que no que sí que es que no retrocede la marca señores ahora es el jugador hernán menos es el que tiene el balón descargó por el arquero guillermo de amores con droguería alfa única en la plaza olívar de tunja con todos los medicamentos más económicos de la ciudad johan valencia que viene metiendo la plata abriendo el campo banda izquierda quien recepciona la tiene por allí es arroyo el que mete el balón la tiene arroyo zona defensiva ahí la tiene arroyo va a meter el balón y mi izquierda metió el balón filtro pone a correr el que la busca primero es el jugador con la número 28 óscar vanegas descargó para su arrequero carlitos mosqueras con droguería alfa única en la plaza olívar de tunja con todos los medicamentos más económicos de la ciudad va a llegar el deportivo cali que peligro uy papá llega marcos pérez le pegó con pierna derecha y mejor el arquero carlos moreno pero la verdad ese deportivo cali juega bien el deportivo cali llega por todo lado y yo les voy a marcar el tiempo porque es tiempo de revolución tecil todo en telas en el barrio policarpa y la alquería ahora en medellín ayacucho con cúcuta tiempo de juego recorrido colombia minuto a minuto a minuto a minuto a minuto a minuto 18 ya 18 minutos 18 minutos enlace en la primera parte y el marcador el marcador con rapa de los pizza 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 en todos los sabores ahí en tunja rapa de los pizza esto está uno por cero gana el deportivo cali jairo estación de servicios que se usa lo mejor en lubricante mantenimiento de su vehículo servicio de parque aéreo combustible de la mejor calidad y media exacta estación de servicios que se usa apoye el fútbol en nuestro departamento informa panorama deportes con droguería san pedro marcas abogados a problemas legales soluciones reales abogados marcas abogados a problemas legales soluciones reales narra edgar peña torres el pintor del gol también salvamos a los marcos de manu radio sí señor para la gente de manu radio el abrazo para el colega en santa marta de lías infante vaiga linda radio ahí conectaditos escuchando las señales de cristal exterior 98.3 metiendo la red de lo porque la venía quitando el cartón rico el que mete el balón abriendo el campo zona derecha un hombre que la viene marcando en el equipo de patriotas boya camas de hito rojas se la van a quitar el hombre que la recupera en el equipo el deportivo cali llegado por aquí andrés arroyo metiendo el balón dame de vuelta ahora la gana el corón es arias el que mete la balota le va a pegar para tocar para marco suerte bien marcos sobre la media luna hoy papá bendito yo lo marcaron ahora la quita bien recupera a vila a vila a vila con la ronda sale con el balón a ver por la derecha papito mete la mete la mete la filtro podría correr aquí en la rieta jesús a rieta que tiene la pelota es el valor una derecha cristian varios ahí se va a meter al área para rieta puede llegar puede llegar después de pegar y papá ya la quitaron a rieta bien el cruce llegó viene el equipo de la tierrita pero cuando iba a definir el jugador jesús arrieta se enredó y el arquero guillermo de amores sale y quita la opción mi estimado réctor bíker garcía ulice sordegas con el gran bodegón sábanas cobijas el gran bodegón todos a estrenar con el gran bodegón la sábana oiga le invento una cosa cuando el gato rito es el número es defensa es el hombre de las posibilidades de gol de partida voy a cabo no dice y entonces los volantes que que están haciendo los volantes como barrios como arrieta como felipe ávila y kevin ademola el número 15 para las posibilidades de gol de partida voy acá es un equipo partido un equipo que tiene dificultades a la hora de recuperar balón cuando la recupera es porque el deportivo calia en algunas circunstancias en algún circuito ofensivo entrega mal el balón el equipo del deportivo cali muy bien homogéneamente bien comportado en con harold gómez en defensa con menos con enrique arias y lo mismo darwin andrade y los volantes robles valencia velasco y arroyo ese módulo de dos con carlos robles y valencia hacen el equilibrio más adelante coloca a 32 externos joan valencia y andela rollo y que hay en velasco como hombre también que hace la gravitación creativa igualmente john vázquez el hombre de los problemas el hombre del gol y marco pérez la camisa número 18 mencionado úlices para atacar el deportivo cali 12 minutos 19 toda la mejor posibilidad de llegar al empate de alcanzar la igualdad el equipo de patriotas otra vez en una acción ahí en la primera en la más clara que ha tenido hasta ahora en sus dietas tal y como aconteció contra santa fe le falta definición de falta tener un poco más de tranquilidad a este arreta que se escurrizo el modillo pero le falta esa última distancia tener la serenidad de la friandad correspondiente para acomodar el balón en el fondo de la red de escucho hay lo informa panorama deporte plástico voy a cabo se práctica y imponente que viene no para su reunión social y mil completas deschables plástico voy a casa en la calle es una número de 53 interior 104 centro comercial california en la ciudad de tunja informa panorama deportes narra el pintor del gol este es una culebrita johan vázquez se la suelta ni el hombre bordeando llega señoras señores estamos llegando ya al minuto 22 22 minutos se juega en el estadio la independencia de tunja la pelle de este hombre si es una belleza a la de san nick que viene el que puso el pase para el gol al jugador arrieta pero no la pudo concretar amigos oyentes fue picadito de toma y también que sí quiero que no que sí carlito roble el que viene saliendo en el equipo el deportivo cali aquí por la zona derecha viene borreando el equipo azucarero harold gómez el que mete la redonda tribuna oriental retrocede la marca toca para el jugador menos este mete la pelota hacia la diagonal en corto tocando para quiere la gana el jugador número 7 viene john vázquez informa panorama deportes con el hotel casa real ahí en la calle 19 con carrera 13 tenemos servicios restaurante platos a la carta informa panorama deportes qué pasó mi estimado orlando qué pasó qué pasó aquí yo escucho perfecto tocando la redonda un hombre que la viene marcando carlito nos queda el que va a mover el arrequero del deportivo cali y guillermo de amores se mueve contra la querida alfamismo jairo ponga el swing asadero de pollos la villa de polvo estamos ubicados al entrar barrio villanos en punja pollo asado y el próster pica platos a la carta domicilio está mando al teléfono 321 417 99 00 la micro atención en la ciudad de punja asadero de pollos la villa del pollo y hotel casa real en la calle 19 con carrera 13 en la ciudad de tunja su casa en tu hotel casa real con servicios restaurantes los mejores de la cocina criolla internacional y en el hotel casa real informa y narra edgar peña torres el pintor del gol bueno ya viene nuevamente con nosotros ahí estamos ahí estamos ahí estamos el correcto señor tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina para los patriotas 5 en el partido el número 3 para el rojo rojo patriota boyacán con hotel y superior la suite de mota de los deportistas el partido en ese momento lo está ganando el deportivo que hay 1 a 0 anotación el minuto 13 por parte de john vásquez que le va a pegar a este valor amigos o que te metió para el servicio de verdad arriba el corazón del barrio para conectar red y ahora la gana es arrieta el que tiene el valor es el cartón rito movimiento de costado con héctor becker garcía ulises orteca con el gran bodegón hoy promoción de sábana el partido lo sigue manejando bien ahora el deportivo cali ya maneja el 1 a 0 maneja los tiempos de ese módulo de 3 desde si a ustedes los tres volantes los de generación de fútbol ofensivo lo hacen muy bien con la presencia de arroyo igualmente también yo más que el número 7 que trabaja por su hora derecha igualmente barco pérez que es el delantero definido el delantero área el delantero para estar atento a cualquier bache defensivo de patrota boyacá por ahora el equipo de patrota boyacá carente de la creatividad rieta la movilidad de ávila igualmente la discusión de ademora igualmente también en la función supuestamente de cristian barrios número 7 que está ahora está perdido en el partido le dice no lo he visto no lo he visto como pasador el hombre que asiste te falta ideas en el equipo tricolor del departamento de boyacá un equipo que ha tratado de retomar el esférico de tomar de comandar las acciones ha subido bastante las líneas la niña de siesta que sí sobre el sector delante es esto con fin de achicar el terreno y no permitirle demasiados espacios a su verdad que siempre ha tenido la pelota y que ha querido hacer lo que quiere en zona atacante hay un saludo para los milton infante de vallalinda la digital de santa marta y también con la transmisión de panorama deportes con vallalinda la digital de santa marta para toda la costa atlántica ahí está dos milton infante narra el pintor del gol muchas gracias don héctor don jairo ulises vamos a marcar el tiempo porque el tiempo es importante es tiempo de visitar revolución textil todo en telas en el barrio publicar país la alquería ahora estamos en medellín es ahí en ayacucho con cúcuta tiempo de juego recorrido colombia 27 27 27 27 se juegan se juegan en la primera parte y el marcador el marcador recone por supuesto rafael los pizza pizza en todos los sabores rica la pizza aquí hay balón que va al rincón tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina para el deportivo cali 6 en el partido 33 para los azucareros el deportivo cali va a cobrar el equipo del deportivo cali con hoteles su imperial es la suite de botas de los deportistas en tunja señoras y señores gracias por la audiencia por estar ahí conectaditos con nosotros va a cobrar andrés arroyo el número 11 llega a su compañero el jugador con la número 12 la espalda la recoge dice que va a cobrar amigos oyente pues picadito se juega en el estadio la independencia de tunja uno por cero gana cali ya se cobró balón que cae al corazón del área sobre el medio un hombre que la viene quitando balón que va balón que viene la gana por aquí era panegas metiendo la redonda ahora la recupera el equipo el deportivo cali quien viene por aquí yo vásquez el que en la mente centro 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 izquierda la viene bajando este número 11 hoy papá de desarrollo de la guitarra bendito adiós y de ahí está entonces las posibilidades del deportivo cali un equipo que hace más por el triunfo hace más para las posibilidades ese ese doblaje que tiene que hacer el gardorrito el número dos mano a manos continuamente para anunciar mi estimado pintor otro tiro de esquina más este es para el deportivo cali más temado orlando niampira malagón pero esta es el número siete del partido cuatro para el visitante el deportivo cali con hoteles ferial la fide moda de los deportistas en tunja señores ya se cobró el deporte ya se cobró el tiro de esquina ahora la gana el jugador con la nombre 24 calito robó el equipo deportivo calivio de marcos pedres bendito dios sale la requerida se levantaba la bandera lo pillaron en fuera de lugar pero está caliente con el segundo del equipo del deportivo cali tocando la redonda viene a la de san nick es kevin el que mete la redonda zona derecha ahí la tiene que viene a la de san nick mente el balón descargó por la derecha toca para que en el cartón rico el que viene de la brota amigos oyentes retrocede la marca para que nos querida el cartón rito toca para a la de jugar tengo quitar el jugador y todos los comentarios del partido 8 en el partido el número 5 para el deportivo cali mi estimado pintor 5 para cali tiro es tiro esquina tiro de esquina señoras y señores con hoteles imperial la suite de moda de los deportistas en tunja un fijo mi estimado jairo y por ahí sacamos la llamada no hay problema tiro de esquina corresponde al equipo de el deportivo cali cuando quedó tocadito el capitán del equipo de patriotas óscar vanegas aproveche jairo ruiz es con informa panorama deportes con la lotería de boyacá que este y todos los sábados de pobre lo sacará el sábado juega su lotería de boyacá seis mil millones de pesos al premio mayor lotería de boyacá este y todos los sábados de pobre lo sacará no ha hecho la revisión técnico mecánica de su vehículo en sede a revistar la semana para este comienzo de año la mejor tecnología para su revisión de motos cuatro tiempos livianos y pesados visítenos en nuestras amplias instalaciones sin pilas cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad sede a revistar vanía norte 200 metros adelante del cementerio jardines de la asunción en la ciudad de tunja informa panorama deportes se detiene el compromiso se detiene el compromiso transmite cristal estéreo noventa y ocho punto tres hermosísima ciudad de tunja para todo el mundo el abrazo para toda la audiencia héctor becker garcía ulises ortega desarrollando lo que ha pasado en este minuto 31 cuando queda tocadito el hombre de patriotas boyacá con el gran bodegón hoy promoción de sábana siendo la constante la movilidad del deportivo cali está haciendo por el empate bateota boyacá no lo hace con mucha orden táctico inclusive adelanta la línea con el garro rito que es el hombre que sale con solvencia con capacidad va a ir al ataque aportarle para darle algo de fútbol asociado fútbol colectivo a rieta igualmente también a démola para tratar de buscar el empate partido interrumpido ulises su visión de lo que ha pasado en estos primeros 31 minutos y señor un deportivo cali que ha manejado como ha querido el tiempo el espacio la pelota el terreno ha sido todo el equipo verde y blanco ha creado las mejores opciones de gol un patrulletas que hasta ahora no ha podido controlar loco aún aún john vásquez quiere ser la figura más importante es sin lugar a dudas en la herramienta que tienen zona ofensiva el técnico áreas a esta hora se duele en el campo de juego óscar vanegas dedicada parece ser la elección de la camisa 28 capital del terreno luego de una pelota dividida un balón ahí que disputaba en francalip con vázquez que atacaba se había cambiado de perfil ahora lo hacía con borde hacia adentro borde derecho perfil derecho hacia adentro y se chocaba allí en un balón disputado cuando éste trataba de hacer el centro para la aparición de marco pérez por el centro del campo rafael ospiza los 90 una pieza de todos los sabores hamburgueses el paquete y perro más cerca de costillas el cerdo churrasco pica carne suente rafael ospiza calle 24 número 6 91 cárcel de 575 arriba en tunja 315 447 21 54 en la ciudad de tunja informa panorama deporte narra el pintor del gol balón balón a la esquina la esquina la esquina la esquina tiro de esquina señores cuando llegaba por allí a la de cnick kevin quitó el balón tiro de esquina para el deportivo cali ocho en el partido cinco para el deportivo cali gracias gracias héctor qué pena con hoteles imperial la suite de votas de los deportistas entonces ahí quería salir el jugador con la nombra 27 en el equipo de el patriota boyacá jesús arriete y no pudo ya hay el árbitro controla y dice que hay falta 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 y no parte cobrar la lotería de boyacá que un sábado de pobre lo sacará corresponde al equipo de patriotas boyacá ya llegó de nuevo óscar vanegas el capitán es ingresa al terreno de juego cuando estamos llegando ya al minuto 34 está informando cristales estéreo 98.3 originando desde la capital del departamento de boyacá junja la hermosa tunja para todos nuestros oyentes a lo largo ancho y redondo del planeta tierra vamos a ver carlitos bosquera cobrando la falta pierna derecha arriba por los aires boyacén sus pires entiende ese valor un hombre que amortiguó en el pecho bien tocada por aquí era barricas tocando la plata se mete por la zona derecha quien prende la moto y llega barrito se la quitaron señores aparece el nombre del deportivo cali enviando sobre las tribunas occidentales en el estadio de la independencia de tunja jairo informa panorama deportes con drogaría alfa única en la plaza oliver de tunja con micro medicamentos de marca y genéricos a los precios más económicos regalos para toda ocasión victorino navaja suiza drogaría alfa la única en la plaza oliver de tunja apoyando las cosas buenas de nuestro hermoso departamento de boyacá estación de servicio tisques usa la mejor en lubricante mantenimiento de su vehículo estamos en la carrera 14 número 2 a 55 sur en tunja estamos hablando a todos nuestros oyentes que no escuchan a través de la frecuencia 98.3 cristal boyacá y a través de 98.6 éxito estero en la ciudad de sogamoso y también pie de monte estero en la francia grande para toda la gente que no escuchan en llano colombiano en parque de foro y estimado pintor gracias don jairo se nos prendió la de víctor gracias gracias a la redonda kevin aladas a mix el que mete la redonda perdiendo la marca la bienes recuperan deportivo cali aaron gómez metiendo el balón abriendo el campo aquí por la zona derecha quien viene ordenando el área el jugador que sale que buscaba que tenía era valencia metiendo la redonda filtro para quien toca para quien toca para quien está el centro de derecha izquierda a los gómez bendito dios no había nadie por aquí del deportivo cali el balón se pierde a la red de finales movimiento de puerta contra cría alfa única en la plaza oliver de tunja con todos los medicamentos más económicos de la ciudad informando el micrófono de cristal boyacá exterior 98.3 el balón que va al balón que viene terreno medio la viene buscando el equipo de el deportivo cali quien quita por aquí porque arias el que quita la brota terreno medio filtro y el arquero carlitos nos queda como libero manda ese balón a la banda a la raya lateral tribuna occidental en el estadio la independencia de tunja viene llegando el deportivo cali movimiento de costado que comenta con el gran bodegón promoción de sábanas el día de hoy el gran bodegón héctor biker garcía ulises ortega el partido se juega en el medio campo en especial con buena intensidad pero a todo vellacá le falta profundidad no tiene el cambio de frente no trabaja y se sube y baja con claridad con criterio en especial aprovechando los costados se desvanece el garro rito porque ha llegado mucha carga defensiva al ataque del deportivo cali tiene que hacer lo primero que es defender y toda esa carga que también tiene que contener a josé leudo igualmente santiago orozco por ahora le diga todo a rito a rodas a manigas y a murillo en defensa para el equipo de partido práctico conserva la diferencia siempre haciendo apertura de laterales sobre todo con darwin andrade por ese de lado también ha accionado el jugador que hay en vialesco con gran propiedad y siempre suele abrir las los costados hoy no ha accionado mucho boharol gómez que reemplaza hoy al capitán ausente por lesión hablamos del señor ángulo quien salió el lesionado el compromiso frente hoy a cada chico ha ido informa panorama deportes barcas abogados a problemas legales soluciones reales abogado héctor josé barcas espinoza estamos en la carrera 11 número 20 24 vecina 302 centro comercial santa clara en tunja barcas abogados a problemas legales soluciones reales también estamos hablando ahí a la gente del parque aéreo la perla a don carlos eduardo reyes peña carlina un saludo cordial ahí bueno señores hay falta tocaron al número 27 a darwin andrade del deportivo cali cerca a la tribuna occidental en el estadio la independencia falta falta que nos van a comprar la lotería de boyacá que un sábado te pudo sacar a bueno le va a pegar un pelasco en velasco veo andrés arroyo vamos a ver quién le va a pegar a ese balón va a ir a la olla amigos oyentes minuto 38 el saludo para toda la gente que copia las señales en el mundo entero a través de cristales estéreo 98.3 va a cobrar a ver quién le va a pegar a andrés arroyo o el jugador kevin velasco uno de los dos le va a pegar a ese balón va a ir a la olla ya sobre la media luna el árbitro de la contienda diego ruiz le dice que no se van a tocar que no se van a tocar llegamos ya al minuto 39 el tiempo corre y corre como dijo el narrador y no deja de correr va a cobrar el número 11 se retiró por ahí kevin velasco y viene arroyo arroyo pero que tanto amague hombre abrir árbitro con él en control a la vaina viene que kevin 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 cobró arriba el corazón del área un hombre que llegaba no pasa nada señores partido que sigue uno por cero lo gana el cálido informa panorama deportes con el gran bodegón ventas por mayor aletal surtimos un negocio punto de fábrica tenemos vestuario para toda la familia lencería para el hogar pedidos tenemos 321 434 38 70 estamos en la calle 19 12 11 de la ciudad de tunja el gran bodegón plástico boyacá bolsas plásticas y en poli pervireno también tenemos nueva línea en plástico boyacá cajas para pollerías y pastelerías estamos en la calle 19 número 860 30 204 dentro del edificio california en tunja también estamos con med ideas y marcas informa tocando viene tocando el equipo del deportivo cali minuto 40 vamos a marcar los señores con revolución destituyendo telas en el barrio publicar pues la alquería ahora en medellín en ayacucho con cúcuta tiempo de juego recorrido colombia 40 40 40 40 40 40 40 40 se juegan se juegan se juegan en la primera parte y el marcador el marcador con rafa de los pixa fix en todos los sabores en tunja esto está uno por cero está ganando el equipo de el deportivo cali con gol de john pasque aquí hay una falta que obtendido el jugador jesús arrieta del equipo de patriotas boyacán falta señores falta 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 pero para que cobrar la lotería de boyacá que un sábado te pobre no sacará bueno a cobrar el equipo de la tierrita ya vamos con el comentario que estimado ticor biker y don ulises arrieta detrás del balón santiago rosto quien más está por ahí el número 29 el jugador y yo se retiró y el más pequeñito el que le va a pegar ese valor santiago rosto en el equipo de la tierra rita minuto 41 puede llegar al empate porque no a ver santiago mandarse balón a la olla compadre se va a mover la esférica la pecos y tan útil amigos oyentes queremos cantar el empate para el equipo de la tierrita viene santiago rosto a ver santi 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 pierna derecha de coro se frenó se frenó se frenó ahora sí tomó carrera la mente arriba al corazón del área para nadie para nadie movimiento de puertas con drogería fáunica en la plaza olívar de tunja con todos los medicamentos más económicos de la ciudad comenta por biker garcía comenta ulises ortega con el gran bodegona hoy promoción de sábanas el gran bodegón 42 minutos 1 a 0 gana el deportivo cali yo creo que el técnico español ya estaba pensando en el segundo tiempo un reacomodamiento porque muy poquito en lo denso en lo colectivo en lo asociado las formas y estilos de jugar que muchas veces el libreto lo neutraliza bien el deportivo cali pero hay que variar el libreto buscar por los costados el cambio de frente buscar los rebotes el tiro libre es una opción y hasta el momento no es la fórmula efectiva para el partido taboyacá segundo tiempo seguramente para un equipo del deportivo cali que va a tener bueno ángelo rodillas una buena presencia seguramente para tener en cuenta ulises lo que va a ser el deportivo cali en el remate de este partido demasiada demora de los cobradores de las pelotas quietas los dos tiros libres recientes no tanto el deportivo cali como el reciente de patriotas nada que decir sobre ese particular del central diego ruiz ha quedado en esa parte de lo técnico el central demasiado demora más de un minuto increíble lo que acontece en nuestro fútbol profesional colombiano cuando se trata de cobrar ese tipo de falta edgar peña torres el pintor del gol guillermo 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 de amores el arquero que sale como libero desde su propio acampamento 16 16 50 ya cobró ahora el que recupera por aquí el mateito roda el que tiene el balón a la entrega de nuevo para rojas aquí por la banda izquierda portando el área tribuna oriental un hombre que le está diciendo que sí que no quiero que sí primero la quito el hombre deportivo cali no se complica el jugador porque arias manda el balón a la banda a la rata lateral movimiento de costado el que maneja el jugador aladas en nick kevin el que mete la redonda haciendo el cambio tocando para cristian barrio este gana para orozco por esto con la ronda perdió la marca ahora la recupera muy bien protege el equipo el deportivo cali el que sale por aquí el jugador es carlito raúlez el que mete la redonda manda izquierda quien prende la moto kevin velasco viene kevin 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 que la ronda dos hombres que lo van a marcar bien la quita recupera el equipo de la tierra rita señores viene por allí marcando te hito rodas metió el balón pone a correr a quienes a la de san nick kevin el que quería buscar la pelota y el balón se va y se pierde sobre la banda tribuna occidental en el estadio la independencia minutos 44 señores para terminar esta primera parte corresponde al equipo de la tierra rita señores muy picadito para mover el cartón rito tiene el balón en sus manos acumula la redonda ya seco rapidito cristian barrios permitiendo la pelota media vuelta el pequeñito a ver como una culebrilla metió el balón centro pierna izquierda y en la para quien la baja desde afuera correcta pero un rebote la soltó el arquero y la sacaron los hombres del deportivo cali bien la sacó guillermo de amores cuánto conectó desde afuera murillo y aquí se salva el cali héctor bíker garcía ulice tortega el gran bodegón bueno para que todo ya que lo intenta para el empate un cambio de frente derecha izquierda derecha hace el regate y ese avance va para el lado izquierdo allá va al rebote toma con pierna derecha del balón se va muy a lo ancho pero iba con camino de gol buena reacción de guillermo de amores el arquero de el deportivo cali ulice es la primera que tiene la primera parte la más clara a través del rebote que quedaba ahí pagando el central y amor es que va también un poco circunfláctico porque no encontraba la redonda se salva el deportivo cali cuando ya estamos en las próximas medidas del compromiso en el repito sí señor gracias gracias mi estimado ulice venía buscando cristian lo veo bien cristian barrios ahí lo de animadito ahora le va a pegar desde afuera yo me estás murillo conectó pierna izquierda empalmó capitalizó y se perdió la opción pero qué buena llegada para el equipo de la tierra rita el equipo de patriotas y vamos a marcar el tiempo porque el tiempo es importante tiempo 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 es tiempo de visitar revolución de estil todo en telas en el barrio policarpa y la alquería en bogotá colombia ahora estamos en medellín 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 pero primero vamos al cobre el tiro de esquina corresponde al equipo de la tierrita tiro de esquina para patriota boyacá 9 en el partido 9 en el partido y el cobro ahora tiene el número 5 en la estadística para el patriota boyacá con hoteles imperial la ciudad de los deportistas en tunja ya se cobró señores ya se cobró el que cobraban el jugador de el equipo de patriotas y el árbitro estima que el partido termina no dieron nada de tiempo y eso siempre se perdieron como unos cinco minuticos señoras señores amigos oyentes de cristal boyacá estéreo 98.3 el árbitro de la contienda don diego ruiz levanta la mano y dice que la primera parte en el estadio de la independencia de tunja terminó señores termina con este marcador diseño con el mar 1 por 0 gana gana el deportivo cali cierto que esos píticos ya no existen han sufrido una lección los píticos entonces el mar cada uno por cero gana el deportivo cali al equipo de patriota yo voy al descanso hago mi oración retorno para el segundo tiempo quedan mis compañeros don jairo ruiz juez con héctor becker garcía ulises ortega y orlando ni ampira ya retornamos y señor terminó la primera parte en el estadio de la independencia de la ciudad de tunja pierde el patriota boyacá frente al deportivo cali un gol a cero narró los primeros 45 minutos edgar peña torres el pintor del gol a salario de pollo la villa de pollo estamos ubicados al entrar barrio villaluz en tunja hoy lo asado y alabros triplicadas platos a la carta domicilio mando al tenemos 3 21 4 17 29 0 0 la mejor atención ahí en la villa del pollo hotel casa real en tunja hotel casa real ahí donde tenemos servicios restaurante la mejor atención ahí en el hotel casa real hola qué tal amigos bienvenidos los invitamos aquí a su restaurante casa real de tunja ofrecemos almuerzo ejecutivo platos a la carta comida de mar salón para recepciones y eventos sociales parqueadero privado restaurante casa real de tunja tiene para ustedes el mejor almuerzo ejecutivo de la ciudad platos a la carta de la cocina criolla e internacional siga usted bienvenido a su restaurante casa real de tunja aquí en la calle 19 número 13 31 para sus reservaciones la menos al teléfono fijo 7 42 20 29 celulares 3 12 50 1 0 4 29 y el 3 13 2 68 44 29 restaurante casa real de junta siga usted voy a cada cuna interior de libertades espero tener su diferente con los pedacomas llegantes habitaciones con baño privado agua caliente de 24 horas televisión internacional internet bandancha wifi parque aéreo gratis para nuestro cliente estamos ubicados en el corazón de tunja calle 19 796 hoteles suite imperial la suite de los deportistas en la ciudad de tunja informa panorama deportes con asadero de pollo la villa de pollo estamos ubicados al entrar barrio villaruz en tunja pollo asado y alabrúster picada platos a la carta domicilio 3 21 4 17 99 0 0 la mejor atención en tunja el pollo la villa del pollo clásico boyacá estamos ubicados en la calle 19 número 8 53 interior 105 en el centro comercial california el gran bodegón ventas por remedio de tal surtimos su negocio informes en el teléfono 3 21 4 34 38 70 estamos en la calle 19 11 de la ciudad de tunja informa panorama deportes con la lotería de pollo sacará con el nuevo plan de premios la lotería de boyacá y apuesta a que más colombianos puedan ser ganadores nuestro nuevo plan de premios jugará con un total de 24 mil millones de pesos un premio mayor de 6 mil millones de pesos un gran premio oportuna de 100 millones de pesos 5 premios alegría de 50 millones 20 premios esperanza de 20 millones y 19 premios berraquera de 10 millones de pesos enfocados en que más colombianos se conviertan en ganadores el nuevo plan de premios pagará el mayor sin importar la serie con 21 millones de pesos multiplicando la cantidad de felices ganadores no lo dudes compra ya la lotería de boyacá amargas abogados a problemas legales soluciones reales abogado Héctor José Vargas Espinosa, carrera 1, número 20, 24, oficina 302, centro comercial de Santa Clara en la ciudad de Tunja. Vargas, abogados, problemas legales, soluciones reales en la ciudad de Tunja. Informa Panorama Deportes, con droquería San Pedro Caliades, tradición y tradición a su servicio. También estamos con la estación de servicio de Estesusa, lo mejor en lubricante y mantenimiento de su vehículo. Estamos en la carrera 14, número 12 a 55 Sur, en la ciudad de Tunja. Droquería Alfa, única en la plaza de Oriol de Tunja, la mecánica de medicamentos de marca y genéricos a los precios más. Económicos, regalos para toda ocasión, victorino, navajos, visas. Estamos en la plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja, droquería Alfa, única en la plaza de Bolívar de Tunja. Rafael Los Pisa, los 9 en Tunja, Pisa de todos los sabores, hamburguesas, paquete y perro, mazurcada, cuchilla de cerdo, churrasco, picada, carne, estudiantil, Rafael Los Pisa, calle 24, número 6 y 21, calle 50, 4 de 75, barrio Doña Eva, en Tunja. Domicilio y llamando a los teléfonos, 313, 578, 61, 68, 315, 447, 21, 54. En la ciudad de Tunja, Di Mayor, 73 años, el balón vuelve a rodar y con él las emociones de nuestra competencia, Di Mayor, el fútbol nos une. Di Mayor, 36 colores en una sola camiseta. Libertadores de Copa del Norte comprometidos con la excelencia, no ha hecho la revisión técnico y mecánica de su vehículo, en sede a revistar le ofrecemos para este comienzo de año, tecnología para su revisión de motos cuatro tiempos livianos y pesados. Visítenos en nuestras amplias instalaciones, sin filas, cumpliendo todos los protocolos de biosebilidad. Se debe a revistar a venianos de 200 metros adelante del cementerio Jardines de la Asunción, en la ciudad de Tunja. Informa Panorama Deportes. Aquí está el comentario de los primeros 45 minutos de este partido que pierde Patriota Boyacá, frente al Deportivo Cali en su estadio, en el Estadio de la Independencia, con Héctor Becker García y Ulises Ortega Acuna. Se convirtió normal perder en el Estadio de la Independencia, tanto para Patriota Boyacá como para Boyacá, chicos. Volvió algo normal, normal, supremamente normal. No se relaja ya nadie, no hay reclamo de nadie. Simplemente uno mira la entresemana relajados, totalmente relajados, sin vergüenza deportiva. Un equipo de Patriota Boyacá que da la impresión que respeta mucho el Deportivo Cali. El trabajo de la entresemana, la memoria táctica, el orden táctico no se ve. No se ve en el desarrollo del plano, del diseño del partido como tal, del técnico Segovia, para mirar algunos cambios, algunas alternativas. Uno cada semana analiza el después de, no con especulaciones, sino después de, con este partido, en estos 48 minutos que fueron para la primera parte. Un equipo que es muy bien neutralizado por el Deportivo Cali. El Deportivo Cali viene por otros tres puntos, ya hizo el buen recado de los tres puntos de Boyacá, chicos, y ahora tiene tres buen dividendos, seis puntos en Tunja. Este es el negociazo que hizo el Deportivo Cali con los equipos del Departamento de Boyacá. Un equipo de Patriota Boyacá que, de la mano de Cristian Barrios, que se supone que es el hombre creativo, el hombre pasador, el hombre de las libertades creativas con Jesús Arrieta, que es el hombre incisivo. La tarea no se hace con Felipe Ávila, el número 10 del equipo boyacense, y Kevin Ademola, que es el delantero por ahora, un delantero sin balón, y el último cuarto de cancha pasa desapercibido. Y así le está pasando a Patriota Boyacá. Un Deportivo Cali que una figura indiscutible marca la diferencia. Este jugador en delantera, John Vázquez, la conoce muy clara por el zona derecha, que al minuto 13, después de un progreso futbolístico por el costado izquierdo de Jorge Enrique Arias, proyecta balón al corazón del área, hay dificultad para evacuar de Jonathan Mourinho, se equivocan en la marca y le anticipa de manera inteligente a John Vázquez para que lo trajese en el primero, al minuto 13, para el equipo del Deportivo Cali. La cosa no está clara, la cosa está difícil. Les decía cuando comenzó este trabajo de la actividad de la fecha número 1, cuando comenzó el calendario 2021, que era todo un viacrucis cada partido, cada fecha uno abordaba el tema del descenso y no ve cambios de absolutamente nada para el técnico Abel Segovia, es el técnico titular por ahora de Patriota Boyacá. Yo creo que si hoy se pierde este partido, la fecha número 5, y si se vuelve a perder con Pereira en la ciudad de Pereira, pues ya la cosa va a ser difícil, ya tiene que empezar a haber, hay desde cambio, porque es que el señor accionista máximo de Patriota Boyacá no puede quedarse con el problema ahí. entienda que tiene que hacer respetar a Boyacá, la inversión del gobierno departamental, el gobierno de Elideboy y todo lo que tiene que ver con la publicidad que se le está dando al equipo de Patriota Boyacá. Así que yo creo que tiene que haber decisiones, yo creo que hoy lo deja pensando si se pierde el partido, y creo que el ultimato está con Pereira. Si se pierde en Pereira, pues ya, mi estimado señor Abel Segovia, devuélvese para España porque no cumplió la tarea. Mi estimado Ulises, usted tiene su visión también de lo que ha sido el 1-0 parcial del equipo del Deportivo Cali, quinta fecha del fútbol de Colombia, ante Patriota Boyacá. Muy merecido el triunfo parcial que está logrando el Deportivo Cali, como ya usted lo reseñaba, para mí sería muñona, el mejor estilo del deporte del tejo, la máxima destrucción, cuando usted lo consigue, mecha embocinada, en fin, cuando usted logra ese objetivo, ese resultado, pues es una auténtica muñona en la altura, y eso es lo que está concibiendo ahora el Deportivo Cali con dos triunfos, uno ya concibido antes de Cuyacachico, y este de manera parcial en la primera parte, en los primeros 45 minutos, 0-1. Un cani que vino con una propuesta defensiva, sabe la debilidad de su rival, atacando siempre por los costados, con grandes deficiencias en la tarde de hoy, noche, Edgardo Rito, lo mismo que el otro lateral, Jonathan Murillo. Y se diga, los dos centrales hoy han sido demasiado aparatosos, demasiado confundidos, no hacen los relevos adecuados, las coberturas no existen, es el caso de Oscar Manegas, un poco más, con mucha más voluntad, que el mismo Mateo Rodas, que para mí adolece de otro aspecto, que es la tranquilidad, el manejo de los tiempos en esa fase defensiva. Y un sector de Olantel, donde dos hombres se multiplican para tratar de corregir los errores y tratar de sumar también en fase defensiva. Hablamos de José Leudo y de Santiago Orozco. Hoy, este último, con un tanto disminuido, en esa labor de estornamiento, hoy no hemos visto al hombre, a Orozco, con su pierna derecha, siendo claro en la salida, siendo el hombre del primer pase, y demás, buscando siempre la apertura de los costados. ¿Por qué? Ni Jesús de Rieta, ni Cristian Barrio, ni tampoco Kevin Aladezalme, han sido solución en el frente de ataque. Hoy, un patriota desapercibido, desconocido, mucho menos de los dos compromisos que ha jugado de excitante, donde ha dejado una estela, una imagen mucho más positiva, como lo que hizo hace ocho días atrás, frente al deportivo en de 20 mil, en el semanterio, hace ocho días, y lo que ha acontecido en la semana, frente a Independiente de Santa Fe, que aunque perdió por la mínima diferencia, o perdió por un gol también, como lo que ha acontecido en la capital de la montaña, pues dejó una estela de unir por un camino, por buena senda. Pero hoy se ha retrocedido, lamentablemente, por lo visto, en esta primera parte. Y un deportivo Cali, que ha tenido un funcionamiento adecuado, ya es una escuadra que tiene una estructura, un conjunto, un trabajo colectivo, una sorpresidencia que solamente tuvo una ausencia, la de su capitán de término, Juan Guillermo Nilo, por lesión, de resto, es la misma que ha venido jugando a lo largo del torneo. Y una zona volante donde quizás no se ha sentido la ausencia hoy del argentino Agustín Palave, sino que cuya cabeza, cuyo pensamiento, ronda más en territorio argentino, en su posible transferencia, para jugar con el DPI, o querer estar aquí jugando con el deportivo Cali. Adelante a Marco Pérez, que todavía no luce como el hombre que logre allí al ser el definidor, el hombre lleno de área, el piloto central que se conocía en otra época, creo que para la etapa de comienzo puede haber relevo en esa zona con el ingreso del sano empresano Antílor Rodríguez. Y para destacar, como siempre, la movilidad, la dinámica, la gambeta y las regulares adentro hacia afuera de John Vásquez, que sigue siendo por ahora figura de este compromiso. Mauricio Neiza, su amigo del deporte, Boyacá, Cune, Taller de Libertadores, Espera, Hoteles, Filiperien, en Tuna de Hospeda, con más elegantes habitaciones, compañero privado. Estamos en la calle 19 796 de la ciudad de Tunja. MED, Ideas y Marcas, Marquilla y Etiqueta, llamando al teléfono 313-896-4520 de la capital de la república. También estamos con la revolución textil en el barrio La Quería y ahora en Ayacucho con Cúcuta en la ciudad de Medellín. Lo mismo que también en el barrio Policarpa de la ciudad de Bogotá está la revolución textil. Al saludo del cuello de la villa de Pollo, estamos ubicados en la entrada del barrio Villaluz en Tunja, Pollo, Sago y el próster. Picadas, Platos a la Carta, domicilio llamada en teléfono 315-14-16-99-00. Pero, don Henry Navarro ahí en la sintonía de Panorama Deportes a esta hora. Bueno, hay que notar que también pasa por el desánimo porque a veces cuando mi estimado Ulises, cuando no hay para hacer para mercar, cuando no hay para la quincenita, también esa desmotivación de los jugadores de Patriota Boyacá pasa por ahí por los salarios, pasa por el incumbramiento del patrono frente al tema de salarios y también pasa el desánimo y algo también de el desencanto de los directivos. ¿Listos para la segunda parte? Jairo H. Ruiz Escúl. Todo listo para que le hice la segunda parte en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja a través de Cristal Boyacá 98.3, Éxito Estéreo 98.6 y Piedemonta Estéreo para Llano Colombiano a través de esta frecuencia y a través de la internet, a través de las digitales, emisoras digitales, Panorama Radio, Bación Radio Colombia, Maduro Radio y la digital de Santa Marta, vaya linda a través de todas las plataformas con ustedes, Edgar Peña Torres, el pintor del gol. Ha llegado a relatarles el fútbol con emoción, alegría, dinamismo y con la bendición de Dios, Edgar Peña Torres, el pintor del gol. El pintor del gol. Pinta, 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 goberta, el pintor del gol. El pintor del gol. ¡Es un pintor del gol! ¡Perfecto! Señoras y señores, gracias por estar ahí en la sintonía de Cristal Estéreo Boyacá 98.3 originando desde la hermosísima ciudad de Tunja, va a arrancar el compromiso en la segunda parte, bendito Dios, existe el fútbol, el árbitro Don Diego Ruiz levanta la mano y dice que la segunda parte arrancó, señores. Panorama Deportivo, el abrazo para toda la gente que cubre la señal viene Matejito Roald metiendo la pelota de banda izquierda, el balón se va sobre la tribuna occidental, va a mover por aquí Jonathan Murillo, el que tiene el balón que sí que no, que no, que sí que sí que no, ahora viene marricando el equipo del Deportivo Cali, Carlitos Raúlis, el que quita la plata zona derecha, la lucha, la pelea de la guapéa, quien viene por aquí, quien viene por aquí, es el que metía la pelota, Viltro tocó el jugador, el más pequeñito llegaba por aquí, John Vázquez, y el árbitro estima que falta, falta que no puede la falta de señores, ya vamos a reseñar mi estimado Héctor y Ulises, si se presentaron cambios en el segundo tiempo, viene cobrando el jugador con la número 21 a la espalda Kevin Velasco, tocó la redonda el balón que va, el balón que viene de nuevo el árbitro dice que corresponde al equipo verde, al equipo del Deportivo Cali, movimiento del costado, permitiendo por aquí, quien es el que toca, Andrés Arroyo, metió la pelota, Vinlaquita desde el fondo aparece, viene, porque Ariadne, el balón sobre la zona derecha, tribuna occidental, aquí en el estadio de la Independencia de Tunja, tocaron al hombre de Patriota Boyacá, el árbitro pitó la falta, sí señor, falta que no puede comprar la lotería de Boyacá, que un sábado de pobre lo sacará, la lotería de Boyacá, un sábado de pobre lo sacará, va a cobrar, es Patriota Boyacá, amigos oyentes, el jugador con el número 21, la espalda, el hombre que acomoda la redonda, pero acá no lo tengo, ya lo van a reseñar, mi estimado Héctor, Michael García, Ulises Ortega, Michael Ordóñez, camisa número 21, es el relevo, por la salida del jugador Santiago Orozco, el número 5, y el otro cambio, es la llegada de Stewart García, que tiene la camisa número 19, por la salida de Felipe Ávila, quien es el número 10, son los dos cambios que ha hecho el equipo de Patriota Boyacá, decisiones que tienen que esperarse así, yo creo que es así, para tratar de reacomodar el módulo de medio campo para el equipo de Patriota Boyacá. De alguna manera, en el comentario Héctor, hablábamos del bajo desempeño que mostraba hoy Santiago Orozco y del caso de Felipe Ávila, tiene que darle un reducimiento en ese sector delantecito, tratar de que sean hombres con alguna idea creativa, también con alguna colenta en la zona atacante, le escucho, Edgar. Gracias, gracias Ulises, o sea, los cambios fueron, Michael Ordóñez llegó el 21, y Stewart García el 19, sí, se retiró Ávila y se retiró Orozco. Perfecto, ese es el reporte que da la llegada de Stewart García, que es el número 19, y de Michael Ordóñez, la camisa número 21, la salida de Santiago Orozco, el número 5, igual también, Felipe Ávila, la número 10, ha salido del terreno de juego en Patriota Boyacá. Muchas gracias, don Héctor Baker García, todo con el gran bodegona, hoy las sábanas de promociones, el gran bodegona, y el hombre que cae en el Deportivo Cali, empezaron a caer, le empezaron a caer, John Vásquez, falta, 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 que no falta comprar la lotería de Boyacá, que un sábado de pobre lo sacará. Va a cobrar el verde azucarero, amigos oyentes, sí, llegaba por detrás, tocaba Murillo, Jonathan, el árbitro estima que hay falta y es peligrosa, corresponde al equipo bote el Deportivo Cali, va a cobrar el número 21, Kevin Velasco, y también veo por allí a Harold Gómez, vamos a ver quién le va a pegar, si es Velasco con pierna izquierda o Gómez con la derecha, se juega al minuto 4 en la segunda parte, transmite Cristal Estéreo 98.3, va a cobrar el 19, ya cobró, bien le pegaba ese balón, Harold Gómez, para lo que cae a la olla, aquí por la izquierda, la tirura oriental, el jugador que sale en el Cali Arias Arias, mete el balón, viene a las manitos de Carlitos Mosquera, que va a mover, control cría alfaónica, en la plaza de Oliver de Tunja, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, mi estimado Jairo. El panorama de deportes, plástico, vea causa práctica de un polipropileno, estamos en la calle 19, número 8, 23, 24, centro comercial de California, en la ciudad de Tunja, también estamos a través del canal de YouTube, de la linda radio, el trango de dos ventas, por medio del tercer último su negocio, tenemos lencería para educar, artículos para toda la familia, pedidos en el teléfono 3, 21, 4, 34, 32, 70, estamos en la calle 19, número 12, 11, de la ciudad de Tunja, el gran bodegón, barras abogados, a problemas legales, reuniones, a problemas legales, soluciones reales, abogados, profesor Marquez Espinoza, carrera 11, número 20, oficina 302, centro comercial de Santa Clara, en la ciudad de Tunja, barras abogados, a problemas legales, soluciones reales, informa el pintor del gol. La pelota, la va a jugar el equipo del Deportivo Cali, yo le voy a marcar el tiempo, porque es tiempo de visitar Revolución Testil, todo en telas, en el barrio Policarpa y la alquería, ahora en Medellín, Ayacucho con Cúcuta, el saludo para Fernay Castillo, gerente de Revolución Testil, tiempo de juego, recorrido Colombia. Tiempo de juego, adoramos. Minuto, minuto, seis, seis minutos, se juegan en la segunda parte, amigos oyentes, y el marcador. El marcador ataca Patriota, vamos Patriota, vamos Patriota, quien la mete, quien la mete, quien la mete hoy, papá, con Rafael los Pixa, Pixa, Pixa en todos los sabores, señores, esto está uno por cero, lo gana el Deportivo Cali, cuando llegaba por allí, el jugador, Michael Ordóñez, se la quitaron balón con tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de esquina para el equipo de la tierrita. Tiro de esquina. El número 10 del partido. nací de moda de lo que por retistas en Tunja, ya se cobró, van un cruzadito a las manos de la requero Guillermo de Amores, vamos a ver, con drogría alfaúnica, en la plaza de Olívar de Tunja, con todos los medicamentos más económicos de la ciudad, aquí por la venta izquierda, aquí en borde del área, Viní tocando Kevin Velasco, Velasco que sí, Velasco que no nombre, que cae en el Deportivo Cali, viene en zona defensiva, primer cuarto de cancha, el que recoge el Mateito Rodas, el que toca el balón, descargó en corto, toca Brausquita, Arbanegas, el que viene metiendo, banda izquierda, bien recepciona, lo tiene por allí, Michael Ordóñez, viste la redonda, toca activa García, atrás, acomoda la redonda, Oscar Banegas, el que mete el balón, que sí que no, primer cuarto de cancha, audiente el campo, zona derecha, tocando para el cartorrito, Cristian, a Cristian, a Cristian Barrio, se la quitaron, lo marcaron, corresponde al equipo, el Deportivo Cali Jairo, programa de deportes, con droguería, San Pedro Cali, experiencia de creación, a su servicio, servicio a misiles, levanta, lo tenemos 743, 24, 56, 743, 64, 44, informa panorama, deporte, audiciones, y si a su amigo, del deporte, estación de servicios, es que se usan, los mejores lubricantes, el mantenimiento de su vehículo, estamos en la carrera, 14, número 2 a 55 sur, de la ciudad de Tunja, informa panorama deporte, narra el pintor del gol, llegaba, 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 llegaba al Deportivo Cali, transmite panorama deportes, a través de cristal, estéreo boyacá, 98.3, el abrazo para toda la gente, que copia las señales, en el mundo entero, a lo largo, ancho, y retondo del bendito, planeta tierra, tocaba por aquí, era Jorge Arias, para cerquero, Guillermo de Amores, el que mete el balón, con droguería alfa única, en la plaza de Bolívar de Tunja, con todos, con todos los medicamentos, más económico de la ciudad, aquí por la zona derecha, viene José Leudo, el que mete el balón, se frenó, descargó en corto, tocaba por aquí, el jugador Jesús Arrieta, les habla del equipo de la tierrita, el que viene Michael Ordóñez, el que mete el balón, se va, sobre la tribuna, occidental, en el estadio, la independencia de Tunja, y los comentarios del partido, el gran bote con el gran bote con hoy, con las sábanas más económicas, el gran bote con Héctor García, Ulises Ortega, la llegada, tiene Marcos Pérez, le va a pegar, repalaba y caía, se metía el hombre del deportivo Cali, nos armamos en esta jugada, Héctor Ulises, la llegada de Estíbar García, y lo vimos la llegada, la modificación también de jugadores, como Michael Ordóñez, hasta el momento no se ve el cambio, en el equipo de Patriota Boyacá, es un equipo que sigue siendo timorato, equivocado, errático, aguanta el toque, dos, tres toques, y rápidamente, pierde, con imprecisiones, con poca movilidad, poca disposición colectiva, y eso hace que el equipo del deportivo Cali, haga la tarea fácil, simplemente aguanta, espera en el mediocampo, deja que el balón esté distante, del pórtico Guillermo de Amores, para que no haya oportunidad de empate, hay hombre lesionado, en el equipo del deportivo Cali Ulises, es una acción, por el que se ha hecho una pelota, en profundidad para el desarrollo, rojía en contra, pierna, el sector defensivo, y el arquero estuvo oportuno allí, Mosquera, para evitar la caída de su marco, era Pérez el que remataba, de frente, y bien Mosquera, para evitar la caída del marco, pudo ser el segundo tanto, y ahí sí ya, la puntilla, no lo fue así, debido a la acción providencial, de Mosquera, que evitó la caída de su marco, y se recupera ya, de la falta, era Menoses, el hombre del deportivo Cali, quien se olvida, de una falta del hombre de patriota, Jairo, informa, panorama de deportes, con drogaría, alcaúnica, en la plaza de Oriol de Tunja, con el medio de medicamentos, de marca y en el que se ha hecho, los equipos económicos, recados tratos de educación, victorio, en la plaza de Oriol de Tunja, apoyando las cosas buenas, con el departamento de Boyacá, Mauricio, en el caso de su amigo del deporte, Raúl, Gail Espisa, píjalo ya, al teléfono, 3-3-5-8-8-1-5-3-5-4-7-2-1-5-4-5-4-5-4-5-5-4, narra el pintor del gol, atacando, el equipo del deportivo Cali, Jorge Arias, el que mete la redonda zona derecha, mira buscando por allí, Carlitos Robles, que sí, que no, que no, que sí, que no, ahora en zona defensiva, aparece el equipo de la tierrita, viene, Jonathan Murillo, descarga para Carlitos Mosquera, que vamos a ver, controgería alfaúnica, en la plaza de Olívar de Tunja, con todos los medicamentos más económicos de la ciudad, señores, aquí sobre la zona derecha, vamos a ver el equipo del deportivo Cali, balón que se desborda sobre la banda, y el que va a mover Harold Gómez, tiene la redonda, Vir de la marca, se viene Vanegas, el que mete el balón, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, se puede empatar esto, un hombre que la recupera, a ver, primero menos es el que quita la pelota aquí por la banda izquierda, Kevin Velasco, viene prendiendo la moto, viene que prendiendo la moto, el que toca para Marcos Pérez, Vir de Marcos sobre la medialura, hoy bendito Dios, gracias a Dios, está ahí, concentradito, el jugador Vanegas, el que la quita el nombre que llega de nuevo, el deportivo Cali, que arremete, que arremete el verde, que quiere buscar el segundo, buscando por la izquierda, prende la moto, sale con el balón, Jesús Arrieta, en el equipo de la tierrita, metió el balón filtro, ponía a correr aquí, se llama, el que es que el cristian llegó, es un penal, es un penal árbitro pitado, pitado papá, lo pitado, no lo pitó, ahora se atracaron, no, lo quiso pitado, es un penal de estimado, Héctor Baker García, Ulises Ortega, ojalá mi óptica no me falle, 11 minutos, los árbitros siempre son así, protegen a los equipos grandes, y aquí una jugada, interesante, el arquero va mano a mano, va con pelota de vida de amores, con el delantero del equipo, de Patito Boyacá, y parece que es una, un choque fortuito, accidental, porque el balón, ni era del arquero, ni era del delantero, de Patito Boyacá, que entonces determina, que era una jugada legítima, el juez central de este partido, uno tiene Cali, uno tiene Cali, cero tiene el equipo, de Patito Boyacá, Ulises. El balón dividido, en primera instancia, ante el atacante, que iba por la pelota, iba derecho, de frente al marco, salía de amores, a chicarle el eférico, y vino el encontrón, pero no, no es, no satisface, la primera impresión, el primer plano, de la imagen, estimado Edgar, Edgar, le escucho Jairo, que tiene la palabra. Sí señor, el balón vuelve a rodar, y con él las emociones, de nuestra competencia, Di Mayor, el fútbol nos une, Di Mayor, 36 colores, en una sola camiseta, 73 años, Di Mayor, Revolución Testín, en el barrio Policarpa, y la teoría, todo en temas ahora, en Medellín, en Ayacucho, con Tito Tanarra, el pintor del gol. Sí señor, hay cartón amarillo, para Andrés Arroyo, para que lo anote por ahí, mi estimado Héctor, y Ulises, y aparte de eso, se pone bravo, en cara al arquero, le dice de todo, y el árbitro, le sacó la lengua, le sacó la amarilla, Andrés Arroyo, aquí falta, tío libre, corresponde al equipo de la tierrita, con la lotería de Boyacá, que un sábado de Pobre, lo sacará, Leudo, le tía la redonda, Leudo, más aquí, al medio, tocando la pelota, viene buscando por allí, el jugador, era Vanegas, el que tocaba la ronda, abriendo el campo, zona derecha, Edgardo, Rito, recoge, descarga, toca para quienes, el jugador José Leudo, viene el leudo, que sí que no, que no, que sí que sí que no, perdió la marca, ahora se viene el deportivo, que el equipo de la banda izquierda, Kevin Velasco, corte a la área, que se viene Kevin, Kevin, que sí que no, que sí se va a meter a la área, le va a pegar, no lo deje, no lo deje, le va a pegar, Kevin, la mete, pierna izquierda, primer palo, y Carlitos Mosquera, concentrado, recoge, dice el día, y no pasa nada, señores, se asomó el equipo, del deportivo Cali, sobre el minuto 14, y aquí nos salvamos, ahora responde, el equipo de la tierrita, viene, Edgardo Rito, se pone bueno el partidito, segundo tiempo, a ver, viene metiendo por allí, Cristian, 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 barrio, 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 barrio con la redonda, Edgardo Rito, descartó, tocó para a la de Mazzin, el que mete la pelota, zona derecha, y eso sí es penal, ahora sí lo pico, tampoco, ay Dios mío, que descaro señores, lo tumbó en el área, le sacó la mano, le metió el bofetón, y el árbitro no, quiso pitar el penal, mejor me voy con el tiempo señores, porque es tiempo de visitar Revolución Testilto en telas, en el Policarpa y la Alquería, tiempo de juego recorrido Colombia, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, segunda parte y el marcador, el marcador Rafael de los pizza pizza en todos los sabores, esto está uno por cero, y lo más bonito de todo, es que ni la pantalla, ni la televisión, repite la jugada, mi estimado Héctor Véker García, Ulises Ortega con el gran bodegón, bueno, el partido no tiene mejoría para Patriota Boyacá, el mediocampo, inclusive las decisiones arbitrales, y dos subas, polémicas para, el desafío del juez central del partido, en especial esta, esa sí me dio la impresión, que era legítima la falta dentro del área, para un tiro penalti a favor de Patriota Boyacá, porque abrió el compás del brazo, el defensor del equipo del Departido Cali, hizo que perdiera la estabilidad, el jugador del equipo del Patriota Boyacá, y eso es legítima, falta dentro del área, que origina tiro penalti, para el equipo rojo, cosa que no pasó así. Esto era mucho más evidente, la de Hernán Nemose, ahí viene también la repetición, la primera, la falta del portero, no hay claridad, no hay falta, y Lucía, la primera, don Héctor, no hay falta, con tu salida, Guillermo de Amores, achicando el pórtico, y ahí está la segunda, la repetición, entre el forcejeo de Arrieta, y Menose, no, pareciera que no hubo, pena máxima, favor de patrota, Héctor, escucho a Edgard, el cambio, el cambio, el cambio en el Cali, en raya de traslado, Ángelo Rodríguez, aproveche mi estimado Jairo, mientras viene el cambio, Mauricio Niza, su amigo del deporte, no ha hecho una revisión técnica mecánica de su vehículo, en sed de revistar, le ofrecemos para este fin, para el comienzo de año, tecnología para su revisión de motos, cuatro tiempos, livianos y pesados, visítenos, en nuestras amplias instalaciones, sin piedras, en fin de todos los, los de resumidad, se debe revistar, veníamos de 200 metros adelante, en el cementerio, Jardines de la Asunción, en la ciudad de Tunja, Revolución Testible, en el barrio Policarca y Galquería, Toto, en Tena, y ahora en Medellín, en Ayacucho, con Cúcuta, narra el pintor del don, minuto, minuto, minuto 17, se presentó un cambio en el Cali, ya lo vamos a registrar, pues mis compañeros, Héctor Víctor García, y Ulises Ortega, transmite, transmite, Cristal Estéreo, 98.3, viene el Boyacá Chico, y papá conecta desde afuera, Capitoli Sosa, el remate viene, el jugador que viene, a la de San Luis, le pegó esa pelota, por encima del Marquero Mayor, señores, y se salvó el Deportivo Cali, minuto 18, buena llegada del equipo de la Tierrita, con el gran bodecone, Héctor Víctor García, comenta, comenta Ulises Ortega, Patriota Boyacá, 18 minutos, de la segunda parte, progresa el fútbol de ataque, del equipo de Patriota Boyacá, por el costado derecho, impacta balón fuera del área, y pasa muy a alto, infortunadamente, para los intereses de Patriota Boyacá, pero fue una buena opción, para el equipo local, donde se ve, por lo menos la gana, distante, en la media distancia, porque es el único argumento que hay, el cambio es el siguiente, ingresa Ángelo Rodríguez, número 9, sale Marco Pérez, camisa 18, en el equipo deportivo Cali, Ulises, un minuto 62, el presidente, es la opción más clara, la primera del partido, inclusive, tomando los dos tiempos, el primero complementario, la más clara, que propicia, el elenco local, a través de Kevin Adelian Samny, una acción hacia afuera, una diagonal, saca el derechazo, la media vuelta, y por poco, se le incrusta sobre, el ángulo superior izquierdo, de la mano, de Guillermo de Amores, es el cual, a esta altura del topo, hizo el plan de escucho, ataca, ataca, el equipo de la tierra, bien desde afuera, conectaba, conectaba, cuando se cobró el tiro libre, primero, el que le pegó al número 21, el jugador Michael Ordóñez, llegó a las piernas, del jugador Jonathan Gurillo, le pegó el balón al rincón, tiro de esquina, tiro de esquina, para el equipo del Patriota Apotecá, y lo destino, 11 en el partido, 5 para Patriota Villacá, con hoteles imperial, la suite de mota, de los deportistas, en Tunja señores, va a cobrar el jugador, Michael Ordóñez, pierna izquierda, tribuna occidentales, con norte en el estadio, la independencia, ya cobró Ordóñez, balón cruzadito, segundo palo, bien llegaba a la cabeza de Vanegas, un hombre que la venía quitando señores, ahora la recupera, el deportivo Cali, Kevin Velasco, retrocede la marca, descarga para quienes, Johan Valencia, descarga para el arquero, el arquero que saca de una, el balón se va a ir a la banda, bien, no la deja escapar, el hombre del equipo de Patriota Apotecá, viene recogiendo por aquí, Kevin Velasco, retrocede la marca señores, balón que va, balón que viene, que sí, que no, que no, que sí, que no, que no, que sí, la vienen manejando, el equipo de la tierrita, Michael Lordóñez, toca para, este igual García, atrás viene recogiendo rodas, no la vaya a perder rodas por nada del mundo, descarga para el arquero, Carlos Mosquera, con drogería alfaónica, en la plaza de Bolívar, que tunja con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, minuto 20, y se presentó una amarilla, para que la note por ahí compañeros, Carlos Robles, el 24 del Deportivo Cali, en la falta anterior, y yo les voy a marcar el tiempo, porque el tiempo es importante, el tiempo de visitar, revolución, descrito de telas, en el barrio Policarpo, en la alquería, ahora en Medellín, Ayacucho con Cúcuta, tiempo de juego recorrido, tiempo de juego, cuando la moto, minuto 21, 21, 21, 21 minutos, se juegan amigos oyentes, segunda parte, y el marcador, el marcador, Rafael, de los pizza 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 pizza, en todos los sabores, ahí en Tunja, que rico en Rafael los pizza, la mejor pizza, esto dice que el partido está, uno por cero, lo está ganando, el equipo del Deportivo Cali, ahora se viene, el Cali por la izquierda, prende la moto, quien viene, que vive el asco, verdad, esto engancha, el buena marca de nombre, ahí vuelve a enganchar, tiene el balón, retrocede la marca, toca para quien, Robles Carlitos, el que mete la redonda, abriendo el campo, zona derecha, aparece para aquí, el que le va a pegar a ese balón, ahí la tiene, el jugador, que le va a pegar a Arroyo, la tiene el Cali, puede llegar, se atravesó un hombre de Patriotas, y viene el arquero, bien Carlitos Mosquera, por los aires, Boyacén se recogió, hijos mía, y no pasó nada, comenta Héctor Baker García, comenta Ulises Ortega, cuando remete, aquí por la derecha, permítame, tiene Cristian Barrios, en el equipo de Patriotas, Cristian, él le va a marcar un hombre, se va a meter al área, ahí la va a tocar Cristian, solito, solito, por la banda izquierda, metiendo la redonda, la tocó, el hombre del equipo del Deportivo Cali, se va a la banda, mi estimada Héctor Baker García, Ulises Ortega, con el gran Boadegón, todo en sábanas, hoy en promoción. Estamos atentos a las decisiones, de el técnico Alfredo Arias, el uruguayo, el timonel del equipo, del Deportivo Cali, seguramente ya está pensando, también relevar a Kevin Velasco, ese es el número 21, que ha estado incansable, trabaja con mucho trabajo, colectivo, asociado, y aquí está con lo justo, igualmente también, mirar la salida de John Vásquez, que le han pegado continuamente, el nombre, que como encara, ahí están los cambios, que ya se anuncian, en el equipo del Deportivo Cali, va a ingresar, Edward Caicedo, número 23, y se reporta la salida, de Hernán Menos, el número 3, es los cambios, mi estimado Ulises. Sí señor, no se recuperó, entonces, el tren central, una falta anterior, entonces, sale, sale algo, renqueando ahí, el central, por el costado derecho, el capitán de campo, Hernán Menos, el uruguayo, e ingresa, el número 23, Edward Caicedo, ahí la modificación, ahí se da autorización, en paso, entonces, es la variante, que presenta a esta altura, el compromiso minuto 22, el Deportivo Cali, Edgar, le escuchó, Tintor. Gracias, gracias, mi apreciado, Ulises Ortega, Kevin, Alada, Cine, el que venía metiendo la brasa, uy, que apellido, ay Dios mío, mete el balón, zona derecha, hay que hacer ejercicio, toda la semana, con ese apellido, Oscar Vargas, el que viene metiendo la ronda, Edgardo Rito, si viene el tocayo, Edgardo, se frenó, que sí, que no, que no, que sí, Cristian Mario, mire Cristian, pierna izquierda, va a meter a la olla, a la olla, a la olla, papá, primero el arquero, Guillermo de Amores, se levanta, recoge, dice Mía, con droguería alfaúnica, en la plaza de Olívar de Tuja, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, dale camino, mi estimado Jairo, con la lotería de Boyacá, que este hipólogo sábado, de Pobre lo sacará, Med ideas y marcas, marquillas y etiquetas, llamando al teléfono, 3, 3, 8, 26, 45, 20, voy a cazar, una estrella de libertades, entero, 3, mil, entrena de espera, estamos en la calle, 7, 6, 3, 3, 3, imperial, la suite, los de propistas, en tumba, el carpeña, Torres, el motor del golo, con azahero de pollo, la villa del pollo, qué pollo tan rico, tan delicioso, de la cola hasta pico, señores, tocando la redonda, el hombre que le viene marcando por aquí, el jugador, el número 24, en el equipo del de proactivo, Cali Carlito Robles, perdía la marca, balón que va, a balón que viene, mejoró, mejoró, mejoró Patriotas en este segundo tiempo, falta el golecito, falta el golecito, por la izquierda, bien, quién la tiene, quién la tiene, quién la tiene, Edgardo, Edgardo hace el recorrido, que sí que no, lo tocaron, era el número 29, Jonathan Murillo, para el piso, falta tiro libre, que no falta comprar, la lotería de Boyacá, que un sábado de pobre no sacará, ahora, Stewart García, lo confundí, con el jugador Murillo, García, se va a cobrar, el tiro libre, señores, corresponde al equipo de la tierrita, minutos 30, quedan, 15 minutos, uy, cómo pasa el tiempo, esto es rapidito, 25 minutos, 25 minutos, señores, se va a mover la redonda, arriba, 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 el corazón, telorio, uy, balón que se va, se pierde, a la raya final, movimiento de puerta, control gría alfaónica, en la plaza de olívar de Tunja, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, Jairo, asadero de pollo, la villa de pollo, estamos ubicados en el barrio Villaruz, en Tunja, pollo asado y el bróster, pica las platos a la carta, domicilio, llamando al terreno, 321, 417, 99, 00, sí que rico, el pollo rico de la pata al pico, ahí en la villa del pollo, narra el pintor del gol, de la cola hasta el pico, es bien rico ese pollo, mi estimado Jairo, toca con la redonda, de la cola al pico, compadre, Carlitos Mosquera, el que viene moviendo la redonda, control gría alfaúrica, en la plaza de olívar de Tunja, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, viene Vanegas, sale con el balón, primer cuarto de cancha, metiendo la redonda, hacia el cambio, parte izquierda, recepciona la tiene por allí, Mateo Rodas, a ver, Mateito, Mateito, atravesando la ecuatorial, filtrase a balón, pude correr, este igual de García, la tiene el grone, lo tocaron, le cerraron el paso, y el árbitro dice que falta, la pico o no, no, movimiento de costado, corre por el equipo de la tierra, tiene una occidental, permitiendo la pelota, quien sale por allí, Michael Ordóñez, tiene el balón, retrocede la marca, zona defensiva, el arquero que sale como libero, Carlitos Mosquera, descargó, tocó para Mateo Rodas, el hombre que la mete, que la tiene, que la pisa, ahora el jugador José Leudo, el que metía la redonda, la filtró, ahí puede llegar, dejado, no lo vayan a tocar, porque puede ser penal, la quitó el hombre, el deportivo Cali, cuando se iba a voltear por allí, Jesús Arrieta, tiro de esquina, tiro de esquina, para el equipo de la tierrita, para Boyacá, para Patriotas Boyacá, para Patriotas Boyacá, para Patriotas Boyacá, no sé, en el partido, seis, seis, para el equipo de Patriotas Boyacá, mi estimado pintor, gracias, gracias Héctor, saludo para Henry, el hincha, el de, de Boyacá, chico, estaba leyendo aquí el mensaje, me acordé, del Boyacá, chico de nuevo, y tiro de esquina, tiro de esquina, con hoteles imperial, la suite de moda, de los deportistas, Santunja, para Patriotas Boyacá, tres en el partido, tres en el partido, siete para Patriotas Boyacá, quinto para Patriotas Boyacá, de nuevo, tiro de esquina, tiro de esquina, se enloqueció el árbitro, dando tiros de esquina, tiro de esquina, hoteles imperial, la suite de moda, el deportista Santunja, tiro de esquina, Santunja, ocho en el partido, ocho para el equipo, del Patriotas Boyacá, van 14, me tengo fe, me tengo fe, me tengo fe, me tengo fe, puede llegar el empate, amigos oyentes, puede llegar el empate, porque no, va a cobrar, este igual García, tiene la redonda pierna derecha, ya cobró, este igual García, ahí va, ahí va a llegar, el balón al área, pide penal, pide penal, no, ese árbitro no va a pitar nunca penal, así le den el billete, más bonito, no lo pita señores, movimiento de puerto, con Guillermo de Amores, movimiento de puerto, droquería alfaúnica, en la plaza Bolívar de Tunja, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, estimado Jairo, póngale sabrosura, sí señor, con Hotel Casa Real, estamos en la calle 19, con carrera 13, servicio de restaurante, platos en la carta, comida típica, criolla internacional, excelente atención, ahí en Hotel Casa Real, plástico Boyacá, bolsas plásticas, y en Poli, propileno, estamos en la calle 19, 8, 63, 22, 104, centro comercial, California, en la ciudad de Tunja, informa Panorama Deportes, con el gran bodegón, surtimos un negocio, punto de fábrica, tenemos lencería, para jugar de estuario, para toda la familia, 6, 21, 31, 4, 34, 38, 70, estamos en la calle 19, 12, en la ciudad de Tunja, narra, el pintor del gol, viene tocando, Panegas, Oscar, banda izquierda, pone a correr a quien, era este igual, el que mete la redonda, el balón se va sobre la tribuna, occidental, en el estadio, la independencia de Tunja, corresponde al equipo, del Deportivo Cali, y yo les voy a marcar el tiempo, porque el tiempo es importante, tiempo de juego, recorrido con revolución textil, todo en telas, en el barrio Policarpa y la alquería, y ahora en Medellín, Ayacucho con Cúcuta, tiempo de juego, recorrido Colombia, tiempo de juego, adoramos, aquí viene buscando, viene buscando, viene buscando, bien conecta el día afuera, Kevin, a la de Sandic, sacó el remate, capitalizó, sobre la mano, derecha del arquero, Guillermo de Amores, la tuvo clarita, sobre el minuto 30, amigos oyentes, se asomó, el equipo de la tierra, se iba a meter, ese balón señores, esto está, uno por cero, gana el Cali, al equipo de la tierrita, comenta, Héctor Baker García, comenta, Ulises Ortega, con el gran bodegona, hoy de promoción, en Sábanas Héctor, Kevin Ademola, el número 15, del equipo de Patriota Boyacá, proyección por el costado izquierdo, impacta balón en el recorrido, el arquero, va allá, ese, anglo difícil, a la raíz del palo, de la mano derecha, Guillermo de Amores, Guillermo de Amores, el hombre arquero, del Deportivo Cali, una buena opción, este tema Ulises, para el equipo, de el Patriota Boyacá, buscando el empate, en una labor individual, no colectiva, individual, de un recurso de ataque, para el equipo, de Patriota Boyacá. Producto del cambio, de alguna manera, que ha tenido, la actitud, de unos jugadores, que han tratado, de ir a la dirección, de Inesco, y tocó el remate, número 7, señores, Johan Vásquez, qué peligro, atacar y se lo comieron, se lo comieron, bendito Dios, bendito Dios, se atragó de goles, el Deportivo Cali, Ángelo, primero la tuvo, primero la tuvo, Johan Vásquez, y después, Ángelo Rodríguez, qué pena Ulises, me la travese, a usted, en su comentario, pero la jugada, meritaba el relato, sigue Ulises, Johan Vásquez, el primero, camisa número 7, por el costado, izquierdo, el cancerbero, Carlos Mosquera, va y produce un rebote, después lo toma, Ángelo Rodríguez, en la segunda, el cancerbero, le hace la compañía, el achique, Carlos Mosquera, el mismo, porque no hay, reacción defensiva, se confunden los zagueros, centrales de Patriota Boyacá, no son solidarios, no respaldan al arquero, y tiene que ir, a la corrección, y el mano a mano, alcanza tenuamente, a interceptar balón, para que se evite, el segundo, del Deportivo Cali, acción de salida, en contraataque rápida, de Vásquez, toma mal parada, la defensa de Patriotas, ellos habían, estado en minutos antes, segundos antes, en una acción ofensiva, en ese desdoblamiento, y se pierde el Cali, luego, en la acción del rebote, que genera, el portero, y llegaba Ángelo, y desperdicia la posibilidad, minuto 76, y el Deportivo Cali, pudo señalar aquí, la puntilla, y el vámonos, ponerle el punto final, a este compromiso, el gran escucho, minuto, 32, 32 minutos, se está informando, Cristal de Boyacá, 98.3, originando desde, la hermosísima ciudad de Tunja, para todo el mundo, se detiene el compromiso, 33 minutos, la edad de Jesucristo, aproveche Jairo, mientras vamos con los cambios, Vargas, Vargas, abocados a problemas legales, soluciones reales, abogado, José Vargas Espinoza, carga 11, número 20, 24, vecino, 302, centro de la ciudad de Santa Clara, en Tunja, Vargas, abogados a problemas legales, soluciones reales, droguería, San Pedro, calidad de experiencia, de traición de servicio, servicio de misilio, que avanza el teléfono, 743, 24, 86, estamos en un día, Colombia, y que se han hecho en el punto, de la ciudad de Tunja, esta ciudad de servicio, que se ha hecho en la naturaleza, un brillante, mantenimiento de su vehículo, estamos en la calle 14, 912, 55, sur, estación de servicio, que se ha hecho en el fútbol, en nuestro departamento, también estamos con Mauricio Neza, su amigo del deporte, narra el pintor de 2, 40, estos 20, gracias. Los cambios entonces, Balanta por Arroyo, se va a Arroyo, que tenía cartón amarillo, el número 11, y entra Balanta, camisa de Balanta, número 5, para Andrés Balanta, y la llegada también, de Eduard Casio, durante lo de hecho, con el número 23, son los cambios, y Ramos por Velasco, sale Velasco, ingresa Ramos, le habíamos dicho, el número 21, que es Velasco, y ingresa también, esa carta fundamental, para los cambios del equipo, del Deportivo Cali, en este mado Ulises, que visión tiene usted, de esos cambios, porque ya, a Feo Arias, también empieza, como a moderar, ya más el equipo, a tenerlo mucho más pasivo, mucho más, en recuperación, que con actitud ofensiva, para el remate, de este partido. Son cambios, eminentemente, de nominales, un defensa por un defensa, hablamos, de Michael Ramos, y un hombre, para el sector de Olantes, Daniel Luna, dándole posibilidad, que sacrifica, un hombre, media punta, el caso de Arroyo, por el delante, le da fortaleza, a ese sector de Olantes, y también, un otro hombre, para el delante, de tranca, para asegurar el compromiso, el caso, de Michael Ramos. Ataca, el equipo de la tierrita, Cristian, en barrio, metido la pelota, banda izquierda, bien recepcionó, el Murillo, metiendo el centro, de derecha izquierda, no le de ir, papá, no le de ir, se le ve, se le va, se le va, se le va, se le va al hombre, del equipo de Patriotas, al jugador, Kevin, a la de San Nick, se le fue ese balón, a la raya final, movimiento de puerta, Kundro Grial, fábrica, en la plaza de Bolívar, de Tunja, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, yo le voy a marcar el tiempo, porque el tiempo es importante, es tiempo de visitar, reproducción de estirto, de telas, en el barrio, Volcarfe y la Alquería, tiempo de juego recorrido, Colombia, tiempo de juego, adoramos, 35, 35, 35, 35, 35, y el marcador, el marcador, Rafael Ospiza, dice que el partido, es uno por cero, lo gana el deportivo, Cali bien, se acaba el remate, bien conectado por allí, el jugador, Stewart García, la rebote, se pierde a la banda, tribuna oriental, en el estadio, la independencia de Tunja, Edgardo Rito, toca para Stewart García, Stewart con la redonda, que sí, que no, que no, que sí, retrocede la marca, que para quien, José Leudo, el que mete el balón, haciendo el cambio, toca para quien, Mateito Roas, de nuevo por la derecha, le devuelve el favor, Oscar Vanegas, el que sale, contra el balón, aquí por la derecha, Edgardo Rito, mete para quien, puña a correr, puña a correr, Tícuar García, el arquero que recoge, casi se le va, casi se le va, a Guillermo de Amores, movimiento de puerta, controvería alfáunica, en la plaza de Olívar de Tunja, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad de Jairo, informa panorama de portes, controvería alfáunica, en la plaza de Olívar de Tunja, en la medida de medicamentos de marca, y en elicos a los precios más económicos, recados para toda ocasión, Victorino, Navaja, Suiza, Druprión, es la única, en la plaza de Olívar de Tunja, apoyando las piezas buenas, tanto el mes de Parquevento de Guayaquá, Rafael Espisa, los nuevos en Tunja, Espisa, todos los saberes, quítanla ya, llamando a los teléfonos, 313, 578, 61, 61, 61, 315, 447, 21, 54, también estamos salvando a la gente del Gran San, porque nadie sabe más de moda mayorista, que el Gran San narra, el pintor de Toma, atacaba, Escarto Ricto, la quitó el hombre, del Deportivo Cali, y el balón se pierde sobre la tribuna, Oriental NL, está en la independencia de Tunja, un hombre que la venía quitando, es Oscar Vanegas, hace el recorrido por la izquierda, tocando para Mateo Roas, el rebote de nuevo, lo gana Mateo Roas, descarga para su arquero, Carlos Nosquera, que sale, con el balón sobre la media luna, como Olivero, con droguería alfaúnica, en la plaza de Olívar de Tunja, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, partido bueno, se toma y dame, que sí que no, que no, que sí que sí que no, la tocaba por allí, José Leudo, un hombre que la quita, en el equipo del Deportivo Cali, señores, partido que sigue, uno por cero, se viene Cristian Barrios, se va a meter a la área, lo cruzaron, falta tiro libre, falta que no falta comprar, la lotería de Boyacá, que un sábado, te pone la cara. y aquí puede estar, me tengo fe, mi estimado Héctor Benker, García Ulises, hay un tiro libre, faltando siete minutos, para terminar el partido, una buena opción, de Cristian Barrios, recorrió largo, regate, saca dos defensores, del equipo del Deportivo Cali, y hay falta sistemática, que origina, el jugador del Deportivo Cali, hablo de la camisa, número 27, jugador Andrade, Garbina Andrade, tiro libre, vamos a ver, cómo la asimila, el cobro es ligeramente, hacia el lado derecho, organiza el muro de condición, Guillermo de Amores, hacia el costado izquierdo, vamos a ver, qué figura hacen ahí, qué laboratorio, porque es bien importante, esa opción Ulises, para el cobro, la fórmula del tiro libre, una buena opción, para el empate, en Patriota Poyacá, señor 29, para pegarle, Jonathan Murillo, también veíamos, ayer 21, el abuso 21, del elenco, de la esencia, para pegarle, hablamos de Ordóñez, también, hombre, que le puede pegar ahí, frontal, le va a pegar Ordóñez, sí señor, le escucho a Edgar, le va a pegar Ordóñez, acomoda la redonda, puede llegar, puede llegar, puede llegar, me tengo fe, me tengo fe, me tengo fe, yo cuando tengo fe, las cosas salen, vamos, vamos Patriotas, Michael Ordóñez, le va a pegar, me tengo fe, amigos oyentes, 2, 4, 6 hombres, en la barrera, viene, 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 viene el hombre, de Patriotas, conecta Michael, con el muro humano, y quedó tocado ahí, tu nombre, del equipo de la tierrita, y ahora se viene a la contra, el equipo del deportivo, caliporna zona derecha, viene Johan Vázquez, mete el balón, al medio, viene recogiendo la pelota, el equipo del deportivo, calica, y cedo, el que mete el balón, se prende el compromiso, se detiene, el compromiso por segundos, aprovecha Héctor, aprovecha Jairo Ruiz, el balón, vuelve a robar, y con él las emociones, de nuestra competencia, y mayor, el fútbol nos une, y mayor, 36 colores, en una sola camiseta, y mayor, 73 años, seguimos comprometidos, con Fumacalus, Alberto Ponte Gómez, alcalde, narra, el pintor del gol, bueno señores, quedan algunos minuticos, llegamos al minuto 40, lo vamos a marcar, con revolución testil, todo en telas, en el barrio policarpa, y la alquería, ahora en Medellín, en Ayacucho, con Cúcuta, el saludo para Don Fernández Castillo, gerente de revolución testil, tiempo de juego, recorrido Colombia, cuarenta, 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 cuarenta minutos, segunda parte, y el marcador, el marcador, amigos oyentes, con Rafael, los pixa, pixa en todos los sabores, en la hermosísima ciudad de Tunja, dice que el partido lo gana, el deportivo Cali, uno por cero, y aquí se inventó una falta, este hombre, qué cosa, falta, 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 dice que tocaron a Ángelo Rodríguez, falta tiro libre, falta que no puede comprar, la lotería de Boyacá, que un sábado de pobre lo sacará, por respuesta, el deportivo Cali, aproveche mi estimado, Héctor Baker García, Ulises Ortega, creo que se presentaron dos cambios, ah no, veo salir por allá, a Murillo, ya lo vamos a reseñar, con el gran bodegón, hoy, la promoción son, las sábanas, Héctor, antes del cobro. bueno, entonces, refresquemos los marcadores adversos para el fútbol de Boyacá, no son muy positivos para nada, en una buena posibilidad para seguir mirando, a ver cuándo es el cambio, la reingeniería, para mirar que ese tema del descenso se nos vaya, 11 Caldas 3, en Vigado 1, esto fue en Manizales, Junior 2, Alianza Petrolera 0, en Barranquilla, Atlético Nacional 2, Boyacá Chico 0, en Medellín, en Bogotá, Millonarios 3, Deportivo Pereira 2, en Ibagueto Lima 2, Medellín 1, en Patriota Boyacá, faltando dos minutos, Patriota 0, Deportivo Cali 1, para el día de hoy, a las 8 y 10, Jaguares ante Santa Fe, en el Estadio Jaraguay, mañana Bucaramanga la equidad, en la ciudad de Bucaramanga, a partir de las 8 de la noche, igual a Águilas Dorada, Río Negro, en el Alberto Grisales, de Río Negro, a las 7 y 40, al Deportivo Pasto, eso es lo que está pasando en este momento, se lo presento con, el cambio de cobija, el cambio de cubrelecho, que lo hace el gran padegón, mi estimado pintor, gracias, don Héctor Baker García, Óscar Vanegas, viene buscando aquí, por la zona derecha, prendiendo la moto a ver, Edgardo Rito, a ver si sale, si sale unita, ahí la metió, la filtró, uy papá, la gana avalanca, sale con torneo balón, el hombre deportivo cali, tocó para que en el jugador, que la mete Michael Ramos, perdiendo la marca, ahora la gana, es Cristian Barrios, viste el balón, filtro tocó, ahí al medio, un hombre que la vina buscando, en el equipo deportivo cali, la recupera el jugador, ese Michael Ramos, el 30, el que sale con torneo balón, le cruzaron el pie de apoyo, y aquí falta señores, tiro libre, falta falta, que no pase comprar, la lotería de Boyacá, que un sábado de pobre, lo sacará, ahí lo barrió, lo barrió, lo barrió, Edgardo Ritos, creo que con este marcador cali, es el super líder, ¿no? mi estimado Héctor, claro, esos números, son bien generosos, para el deportivo cali, los números están, de la siguiente manera, primero deportivo cali, 13 puntos, si gana o empata, está ganando, está con 13 puntos, Junior queda con 12 segundos, tercero Atlético Nacional con 10, cuarto es Millonarios con 10, quinto Tolima con 8, sexto Jaguarios de Córdoba, que suba 7 unidades, 7 la equidad con 7, mi estimado Jairo, 8 es Medellín con 7 unidades, 9 Santa Fe no ha jugado, la ficha número 5, con 6 unidades, 10 el Deportivo Pasto no ha jugado, tiene 5 puntos, 11 el 11, caldas con 4, los equipos de Boyacá, puesto 19, Boyacá Chico con 1, y Patriota Boyacá en el puesto 17, con solamente un punto, balón de movimiento, último minuto de este partido, hay cambios, Castro por Murillo, en el equipo de Patriota, de Boyacá, 29 por el cambio, de lo que ha hecho, el equipo, para mirar los cambios, que está haciendo en este momento, mi estimado Pinto, viene tocando, Cristian, 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 Cristian con la redonda, el más pequeñito, toca, descarga, gana Ordóñez, da media vuelta, Murillo, metió el balón, da rebote, la quería buscar por allí, le gusta, pero se la quitaron, ahora la viene recorrando, el equipo del Deportivo Cali, era Angelo Rodríguez, lo marcaron, bien desde el fondo, la recupera Matejito Roa, señores, cuando estamos llegando ya, al minuto 45, anexaron tres, por la banda izquierda, quien recepciona, viene metiendo la pelota, el equipo de la tierra, llegaba, era, en sus arrietas, se la quitaron, ahora se viene, el Deportivo Cali, viene metiendo la pelota, vasquetón, John, 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 qué peligro, John, qué peligro, John, qué peligro, se va a meter la loria, lo tocaron, el árbitro, dice que no, pero para mí también, lo tumbó dentro del área, y creo que era penal, viene el Eudo, el que sale, con dominio del balón, abriendo el campo, tocando por la zona derecha, el que viene metiendo la pelota, el castigo del García, en el equipo de la tierra, del García, quedan dos minutos, dos minutos, viste para quien, tuco para el cartón, rito, hacia el cañito, la recupera el Deportivo Cali, un hombre que la mete, con la izquierda, viente de afuera, Gómez, metió el balón, aquí no se va, por la derecha, la tiene, Oscar Manegas, ordenando el área, tribuna oriental, se mete al corazón del área, y papá con la cabeza, bien, conecta al hombre del equipo, de Patriota, los boyacán señores, aquí en el área, y ese balón le llega a Guillermo de Amores, le tocó, esa pelota era de Jesús Arrieta, y se salvó, el equipo del Deportivo Cali, en los últimos minuticos señores, no desiste, no desiste, el equipo de la tierrita, viene buscando a Arrieta, mete la pelota, primero la gana, el equipo del Deportivo Cali, era Arias, el balón queda rebote a ver, aquí puede llegar el empate, me tengo fe, Edgardo Rito, Edgardo, pegale, pegale, papá, pegale, quien se la va, va a conectar, por allá, empujaron al hombre del equipo, de la tierrita, el balón, que lo saca de la olla, de el área, el equipo del Deportivo Cali, viene marcando, a John Vázquez, malpicio al árbitro, dice que falta, 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 queda un minutico, falta, que no falta comprar, la lotería de Boyacá, que un sábado, de pobre lo sacará, se va a quedar viviendo ahí, se va a quedar viviendo ahí, John Vázquez, hay que hacerle escrituras, el hombre va al piso, queda un minutico, quedan 30 segundos, va a terminar esto, señores, está perdiendo el equipo de la tierrita, que mantiene, pues, estos hombres, del Deportivo Cali, el que le va a pegar, creo que es Jorge Arias, 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 viene, pierna izquierda, arriba, el territorio del equipo, de la tierrita, la venía buscando por allí, era Robles, lo desmarcaron, ahora se viene, el Boyacá, el Patriotas, Patriotas Boyacá, mete el balón, se entró, corre Cristian Barrios, a ver, al todo, al nada, a ver Cristian, que sí, que no, que no, que sí, que no, Murillo, saca el remate, aquí por la zona derecha, a ver, el cartorrito, pégale a eso, pégale a pegarle, pégale a pegarle, pégale a pegarle, pégale a pegarle, pégale el balón, descarga, pégale el balón, arriba, para quien, Cristian Barrios, le va a pegar ese balón, mete la papá, mete la, mete la mi negro, mete la, mete la, mete la, Murillo, le va a pegar el balón, que ya rebote, y la sacaron los hombres del Cali, la sacaron los hombres del Cali, señores, y el órbitro, el señor, central de la contienda, Diego Ruiz, levanta la mano, y dice que el compromiso, en el estadio, de la independencia de tunja termina el compromiso terminó Patriotas Boyacá con las botas puestas la luchó hasta el último segundito no se pudo se perdió señoras y señores y esto significa que la primera vez huele por estos lados la primera vez huele para el 2022 ojalá estos equipos puedan levantar cabeza señoras y señores mi nombre es Garpeña Torres el pintor del gol muchas gracias por escuchar el relato a través de Cristal Estéreo Boyacá 98.3 yo los dejo hoy al descanso quedan mis compañeros Jairo Ruiz Fuescún, Héctor Becker García Ulises Ortega, Orlando Iñampira Dios les bendiga y que tengan una semana muy próspera llena de bendiciones chao, chao para todo el mundo sí señor termina el partido en el estadio de la independencia de la ciudad de Tunja lastimosamente pierde Patriotas frente al Deportivo Cali en este partido luchó a lo último se acertó de jugar a lo último el Patriota Boyacá pero bueno se pierde otro partido en el estadio de la independencia de la ciudad de Tunja bueno, ha terminado un excelente botín ha hecho el equipo del Deportivo Cali el triunfo ante Boyacá Chico en la fecha número 4 y la fecha número 5 con el equipo de el Patriota Boyacá excelente botín para el equipo azucarero absoluto líder con 3 unidades y un Patriota Boyacá ahí en ese tirayencoce en esa expectativa de descenso 19 fechas ya estamos hablando de la fecha número 5 en la que estamos en este momento hablando donde las siguientes serán Jaguares de Córdoba y el equipo de el independiente Santa Fe ya está saliendo la gente ya inclusive baja los jugadores del equipo de el Santa Fe para ver a Alejandro Castellanos y mirar también esa expectativa de lo que es el fútbol un fútbol de Patriota Boyacá que tiene ese ese temor de enfrentar los grandes un Patriota Boyacá que el segundo tiempo algo los cambios hubo algo digamos de homogén o algo de de fútbol ofensivo pero eso no da para los tres puntos porque eso lo llevó el Deportivo Cali con absoluto liderazgo legitima esos tres puntos con la anotación de John Vásquez no tuvo efectividad Patriota Boyacá a la hora de anotar no tiene la suerte no creo en la suerte yo creo en lo en lo tangible en lo que se hace la suerte uno mismo la construye uno mismo es el arquitecto de su propio destino y aquí Patriota Boyacá está edificando está construyendo el descenso para el año 2022 mi estimado Ulises triste es muy triste las noticias del fútbol de Patriotas muy triste lo de Boyacá tres partidos cuatro derrotas mejor cuatro derrotas un solo empate un solo punto en el torneo es antepenúltimo pero hoy podría quedar tanto Patriotas como Boyacá Chico penúltimo y último del torneo caso tal de que por lo menos en el partido que sigue a continuación entre Jaguar y 60 F el equipo local debe sumar una unidad por lo menos estaría estaría sumando dos haría dos por lo menos y esto le haría ser antepenúltimo y alcanzaría Patriotas en esa ubicación eso es el reflejo lo que acontece de la mala disposición de los directivos aquí hay errores de lado y lado en muchas partes pero sin lugar a dudas los directivos que han convertido esto en empresas familiares en ser una saga de familia que manejan como quieren los intereses deportivos de un departamento que es el caso de Patriotas un patrimonio mejor de los boyacenses porque hace rato dejó de serlo ya esa es una chimera nada más y de verdad que como usted bien lo señalaba al comienzo de nuestra transmisión o en el intermedio mejor en el balance que se hacía aquí llega cualquier equipo de cualquier región de cualquier ciudad de cualquier departamento vienen y nos hacen la fiesta vienen y se llevan los puntos muchas cosas por revisar hoy definitivamente el equipo retrocedió con relación a lo que había mostrado esa por lo menos buena imagen que dejó ante haya dado frente a Medellín de visitante y a su vez frente a Santa Fe en la entrada de semana muy escasa solamente dos opciones o posibilidades de gol que tuvo Patriotas a lo largo de 90 minutos Cali mucho más efectivo con mucho más volumen logró la anotación muy tempranera minuto 13 con Tom Vázquez y hace lo que señalábamos o logra mejor un resultado inconmesurable un botín enorme hace una moñona en la altura 6 de 6 en estas últimas dos jornadas que lógicamente lo dejan catapultado en la parte alta de la tabla muy amable don Jairo a todos ustedes a don Héctor a Orlando a Edgar a gracias a todos los oyentes por habernos acompañado en una jornada más del fútbol profesional colombiano yo dice antes de que me vaya de esas imágenes ustedes la imagina ya de uno de los estadios más jóvenes del fútbol profesional colombiano que es el estadio de Jaraguay y mire la diferencia de gramilla eso lo señalábamos en esos días aunque pues hoy la imagen fue otra quizá la visualización es diferente se tomaron los correctivos pero ya es tarde porque la crónica deportiva especializada en el fútbol se fue con toda en contra del escenario acá de la independencia por lo normalizado en que realmente se encuentra el mismo sobre todo su gramado y algo de las locaciones creemos yo por aquello de la pandemia se dejaron de utilizar además y están o presentan completo mi estimado Orlando ahí están mostrando el estadio del Campín pero yo le estaba mostrando la imagen acá en el teléfono del estadio Jaraguay a Ulises para mostrar la gramilla del estadio más joven del fútbol profesional colombiano comparado con la mejor gramilla que fue el estadio de la independencia de la ciudad de Tunja si eso es la gramilla como serán los equipos en la plaza de Bolívar hace unos días estamos llegando al final de nuestra información la narración como siempre de Edgar Peña Torres el pintor del gol la narración como siempre de Edgar Peña Torres el pintor del gol los comentarios de Héctor de Edgar García y Ulises Ortega Cuña coordinación deportiva y técnica de Don Orlando Niampira Maragón también Don Ramón Olimpo Vargas Sandoval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!